y que Él pueda recibirlo, porque si Él recibe la adoración de sus hijos, Él recibe la adoración de los creyentes, Él puede descender y revelarnos la manera de cada día poder avanzar hacia ese mundo de luz, al mundo de la vida, al mundo de hijos e hijas de Dios, aleluya, en la realidad de todo ello. Es que para mí siempre es una expectativa cada reunión, para mí nada es una rutina, porque hemos visto la palabra de Dios como ha venido cada día ayudándonos y tengo mucha expectativa cuando veo el deseo de cada creyente de agradar a Dios, simplemente uno empieza a conocer por la palabra de Dios, por la realidad que va caminando, que Él siempre aparece en escena, es verdad, Él nunca vaya a sus propósitos, cuando alguien lo invita, Él siempre responde, y es que siempre es una gran expectativa para nosotros cada vez que tenemos la posibilidad de reunirnos. Dios lo bendiga a todos los hermanos presentes y también a todos nuestros hermanos a través de la transmisión que pues dan su tiempo para compartir con nosotros este compañerismo alrededor de la palabra de Dios, que Dios recompense y que cada uno no pierda su tiempo, sea algo bien invertido, porque estamos en un tiempo donde necesitamos no desperdiciar el tiempo, y es que buscamos siempre eso y nos alegra bastante saber que Dios nunca falla la expectativa de ninguno de los hijos, que le buscan de verdad, entonces yo tengo expectativa y creo que cada hermano se reúne con esa expectativa en los diferentes lugares, que Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos donde están reunidos en cada lugar. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a ampliarnos un poquito más en lo que empezamos ayer en esta parte, como dijimos estamos tratando ya de entrar a esta edad de Pérgamo, esta partecita ahí donde la edad de Esmirna, en Apocalipsis 2, donde Dios le dice a esta edad, las cosas. Apocalipsis 2, versículo 8, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo en muerte y vivió, dice esto, conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer, porque aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados, tendréis tribulación por diez días, bueno, se fiel hasta la muerte. Solo Dios me avisa y nada más me dice que pues me van a matar, bueno, se fiel hasta la muerte, le dice, tendrás, le damos de nuevo el verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer, vas a padecer, ¿sabes qué? Solución, no temas, ¿sabes qué más? El diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y también tendréis tribulación por diez días. Entonces, ¿cuál es la solución? Se fiel hasta la muerte. Bueno, yo tendré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias, que vencieron los obreros años de la segunda muerte, ¿no? Tremenda realidad. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo que nos asignas para poder estar reunido, Señor, alrededor de tu palabra, que es infinita, que es mejor que una mina de oro, mejor que tal vez un superbozo de petróleo que cambiaría la vida de miles y cientos de personas, aún del mundo entero. Es más tu palabra que todo eso, que sí puede cambiar nuestras vidas y puede cambiar la vida de muchos. Solamente, Señor, que la sabiduría desciende del cielo para poder iluminar nuestro mundo, Señor, de nuestra alma, nuestro ver, Señor, tan limpio, que podamos ver lo maravilloso de la nueva realidad de tu palabra, Señor, que nos propones y también que podamos oír tu instrucción y que podamos nuestros corazones estar tan abiertos a esa instrucción y recibirlo y dispuestos, Señor, a operar en ello, a actuar en ello. Oh, Dios, gracias porque realmente esto era, Señor, lo que nuestros corazones anhelaban, ese tipo de realidad de vida cristiana y te agradecemos que nos permitas participar en ello con gran expectativa, Señor, de tu obra operando en cada uno de tus hermanos. Sabemos que tu palabra no tiene ningún obstáculo con la distancia, solamente estás esperando nada más corazones que puedan anhelar una nueva realidad en sus vidas, un avance, Señor, en su relación contigo y definitivamente, oh Dios, todo lo demás, Señor, inevitable será el resultado de la vida, el resultado de la luz, el resultado de la fortaleza, Señor, el resultado del poder, el resultado de la libertad, Señor y de todo ello, en el nombre de Jesucristo vamos a tomar este tiempo con gran expectativa, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, estamos viendo estas cosas porque Dios es el que sabe cómo funciona el universo. Él no es un mecánico que por ahí está aprendiendo a arreglar un carro, Él es el diseñador. Él sabe dónde va cada cosa. Entonces, qué realidad gloriosa cuando lo miramos a Él, cuando miramos la forma en la que Él obra. Y así es que debemos nosotros caminar siempre de esa manera. Debemos ser creyentes que buscan una mejor realidad para sus hermanos, para el pueblo de Dios. Además, cuando cada profeta estaba aquí en la tierra, cada profeta buscaba esa nueva, mejor realidad, porque Dios cuando lo sacó de Egipto, cuando Dios creó al hombre, dijo, lo creo para que señore sobre todo. El hombre dejó la palabra de Dios y cayó a una condición mala. Cuando Dios envió a cada profeta y desde Moisés en adelante, Dios les dijo, voy a sacarles de esta tierra que no vale, de esta tierra que no sirve, de esta vida que no vale, voy a darles una vida que jamás ustedes han tenido, como todos los pueblos nunca han tenido, voy a darles una tierra que jamás han tenido. Es decir, el plan de Dios. Pero cuando ellos no escucharon, se desviaron del objetivo que Dios tenía para ellos, entonces terminaron presos en miseria, en pobreza, en situación terrible, en debilidad, en enfermedad, en tantas cosas terribles. Entonces, cada profeta que vino, fue enviado, vino con eso en su corazón, con un deseo de ver al pueblo. Dios en una condición diferente. Así era David, así era Salomón, así era Nehemias, así era Esdras. Cuando escuchaban el pueblo tener esa condición terrible, empezaban a llorar, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Porque era el sentir de Cristo en ellos. Y si Cristo está en nuestro corazón, nosotros no queremos nada de malo para el pueblo de Dios, no queremos ningún ensañamiento del enemigo, y del pecado, y de las cosas cerradas, no queremos ver una iglesia como Sansón, atrapada por aquello que él vino a destruir, presa de aquello que lo vino a aniquilar, aquello que él vino a destruir, aquello que él vino a hacer guerra, ahora se entregó a ello, eres súbdito de ello, lo han conquistado. Él vino para ser inconquistable y ahora es conquistado. ¿Qué paradoja? Entonces, Dios no quería ver eso y nosotros no queremos ver ese pueblo de Dios, que la Biblia habla, que Dios lo ha traído para ser cabezas de todas las cosas. Cuando la Biblia profeticia en Zacarías dijo que hará de Sion la piedra tan pesada, que el que se atreve a cargarlo lo hace pedazos, lo desmenuzará. Entonces, ¿qué promesas? Si hay esas promesas, si hay esa nueva forma, esa nueva forma de posibilidad para vida, no en lo natural seríamos tan malos. Alguien, por eso los gobiernos, este mundo va a terminar, porque los gobiernos se han vuelto tan malos, sus países tienen grandes recursos, sus instituciones que gobiernan tienen grandes recursos, pero no están dispuestos a volcarlo en beneficio de sus pueblos. No están dispuestos a involcar eso y en administrar y en dirigir eso para beneficiar a su gente, porque son ungidos con egoísmo de la fuente que es Satanás. Ese egoísmo, ese egocentrismo de solo pensar en uno, pero el cristiano no camina así, el cristiano camina pensando en su corazón, buscando una mejor realidad para cada creyente y sabemos que la solución no es tal vez una propina por aquí, no es un plato de comida por aquí, no es una ropa por acá, eso no es la solución, eso hacemos y muchos hacen, pero se requiere algo más para sacar al Hijo de Dios de esa condición, se requiere algo más y buscando esas cosas entendemos Dios ha descendido una vez más como jamás en otra edad y no creo que haya descendido para solamente repetir una escena religiosa de la que ya vemos, no, rehusémonos a eso, tenemos que ser gente, el pueblo de Dios es gente, dijo el profeta, con la mayor ambición que todos los demás, esa gente que camina con un deseo ardiendo en su corazón y una nueva realidad para ellos y para su pueblo, ¿cómo puedo hablar de esas cosas que yo no tengo? ¿cómo puedo hablar de esas cosas que yo no puedo operar? ¿se da cuenta? Nosotros tenemos que mirar esas cosas por la palabra de Dios, que es lo que Dios ha prometido, entonces cuando nosotros miramos estas cosas, en la palabra de Dios definitivamente está la receta para nuestra mejor vida, toda la instrucción de la Biblia es para una mejor vida, no algún día, desde ahora y para siempre, y cada día eso irá creciendo, 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 no es para detenerse, no es para retroceder menos, ni para estar dando vueltas nada más en lo mismo, no, es para avanzar cada día a una realidad más sublime, más sublime, más sublime, ¿se da cuenta? Entonces eso fue con cada profeta, eso fue con aquellos que estuvieron bien, ¿qué ha pasado? Vivimos, que nosotros vivimos en el mundo, donde nunca hemos visto una realidad sublime, gloriosa, poderosa, no, solo vivimos desde que la iglesia entró en Éfeso, desde ahí en adelante, Satanás amontonó sobre la iglesia, todo tipo de derrota, de pobreza, de miseria, en todo su mundo interior y de su fe, de desgracia, de todo ello, hasta el punto que hemos llegado dos mil años, dos mil años que se ha hecho una tradición, que se ha hecho incluso algo venerable, algo venerable, una vida que se queja, una vida que solo vive quejándose, una vida que solo vive los ojos tan abiertos, los ojos tan tremendamente abiertos, para las desgracias, para los problemas, una boca que solo habla las cosas difíciles, las cosas negativas, unos oídos que solo escuchan las cosas que entristecen, y un pensamiento que nada más trae a escena, las cosas que lo traen y lo sumen más en desgracia, Satanás administra así, pero que, bajo a qué jefatura vamos a estar, queremos una nueva realidad, porque Dios envió un mensaje, para colocarnos bajo su atmósfera, para lavar nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, para decirnos puede parecer paradójico, un cambio para ti, nosotros vemos los cambios de otros, y cambio algún día, pero el plan de Dios es para usted en esta hora, un cambio, y hemos visto que la palabra de Dios, mientras hemos ido abriendo nuestro corazón, ha venido tomando lugar ese cambio, y no por qué detenernos, porque no queremos ser gente, que camina hasta cierta parte del camino, queremos ser gente que mira, el punto final, el punto allá de llegada, y el punto de llegada, es una iglesia gloriosa, más que cualquier edad, más que cualquier pueblo, más que cualquier tiempo, una iglesia, que ni siquiera la gravedad, podrá detenerlo, ni siquiera este cuerpo viejo, podrá detenerlo, una iglesia que trae el cielo a escena, aleluya, y cambio de cuerpo, eso no queremos algún día, no solo queremos hablar de algo histórico, queremos nosotros confrontarnos, con la palabra de Dios, y saber, eso es una promesa, para tiempo presente, entonces queremos ser, no, nosotros no miramos, a mí no me importa, quién lo cree, quién no lo cree, yo lo creo, aleluya, y si nos reunimos, yo voy a hablar de cosas, que yo creo, que sé que es verdad, que sé que están en la Biblia, y si usted dice, que no es así, pues repútenlo, pero con la Biblia, repútenlo con el mensaje, se da cuenta, entonces si creemos, porque hermanos, no vamos a vivir, otra vez más, otra jornada en la tierra, no tenemos tiempo, de repetir, nuestros, usted no puede repetir, sus 12 años, sus 15 años, sus 20 años, no, ya pasó, entonces tal vez, desperdiciamos mucho tiempo, pero esto es una hora, de que caminemos, con un corazón, dejemos que se encienda, que se encienda, como esa zarza se encendió, que se encienda su corazón, de ese deseo, está bien señor, quiero aceptar la realidad, que tú me prometes, en tu palabra, solo enséñame como, yo sé que es posible, tú nunca haces una promesa, que no puedas cumplir, solamente me falta la sabiduría, para ponerme en el punto correcto, en la actitud correcta, en el entendimiento correcto, en el actuar correcto, en el pensar correcto, en el decidir correcto, y yo hago mi parte, enséñame a hacer mi parte, porque yo sé, que tú, no fallarás, en hacer tu parte, aleluya, esa es la promesa de Dios, esa es la promesa, nosotros lo estamos mirando, lo estamos mirando, tenemos, deje que el espíritu, que estaba en Josué y en Caleb, dijo, era un espíritu diferente, un espíritu de gente, que eran igual a doperos, han vivido esclavos, nacieron en esclavitud, eran gente, que toda la vida era azotado, era gente, oh pero cuando encontraron, la posibilidad de una mejor vida, de nunca esclavitud, ellos lo aceptaron, les gustó, quisieron eso, es igual hoy, cuando la palabra de Dios, viene para darnos, esa posibilidad, de una mejor vida, nunca más, ser apaleado, nunca más ser esclavizado, nunca más ser atrapado, por ese mundo, ve usted que nos trae, cada día a resignarnos, bajo, una miseria espiritual con Dios, y bajo una riqueza abundante, de toda cosa, que nos jala hacia el infierno, de toda cosa, que nos une con el diablo, de toda cosa, eso es fácil, porque eso nada más, hay que ir hacia abajo, hacia abajo, para todas las cosas cerradas, es muy fácil, hay que ir hacia abajo nada más, pero las cosas verdaderas, donde Jesús dijo, solo lo valiente, se arremata en el reino de Dios, esas cosas, hay que ascender hacia arriba, pero Dios nos colocó aquí, y nos ha dado esa posibilidad de vida, y si tenemos que hacerlo, lo queremos hacer, porque desde el primer paso, que empecemos a ascender, desde ahí empiezan los cambios, aleluya, Dios dijo, ponte a trabajar en eso, le dijo en los días de Ajeo, mira hoy, si quieres marca la fecha, le dijo Dios, que desafío, mira le dijo, no ha florecido nada, no hay frutos allá, la vida no floreció, no hay en la higuera, las vacas no han parido, no hay nada, no hay nada, mira la circunstancia, completamente es adversa, pero te desafío, a que tomes nota, te desafío a que marques, le dijo, a que marques el día de hoy, toma fecha, te desafío, ponte a trabajar, y yo te desafío, a ver si no hay un cambio, en tu vida, no hay un cambio, en tu realidad, aleluya, no es donde yo vivo, ah si viviera en Estados Unidos, si viviera en Europa, no es Europa, yo no le doy la gloria, en Estados Unidos, ni a Europa, no señor, porque no es ellos, son gente que, ellos cosechan lo que sembraron, sus antepasados, se pararon con Dios, con su palabra, a Estados Unidos, era gente que escapaba, de la persecución, vinieron huyendo, perdieron todo, sin hogar, sin nada, pero se pararon firmes, y se inventaron un pueblo, en la palabra de Dios, Dios honró eso, y ahora cosechan ellos, que no honran, y no agradecen a Dios, es cosa de ellos, que es, no es el lugar, no es los recursos, es un corazón, que no solamente queremos, un cambio aquí en nuestra tierra, natural, en nuestra vida natural, queremos una nueva vida, queremos una nueva patria, queremos un nuevo hogar, un nuevo cuerpo, porque esto es temporal, queremos un cambio tan glorioso, que ni siquiera nos satisface, un cambio temporal, aleluya, y Dios lo ha prometido, que promesas, entonces cuando nos reunimos, que sea nuestro corazón encendido, quiero entender, como dar un paso más arriba, no estoy satisfecho, no quiero repetir una rutina, no quiero una predicación, que me diga, que grande has hecho, como Jeroboán, o que poderosas cosas han hecho, basta ya, tranquilense, tranquilícense ya, ni tienen que ir a hacer nada más, porque ya lo tienen todo, y los aquietó en la idolatría, igual como ese espíritu en Éfeso, los aquietó, no, queremos un compañerismo, si queremos predicas, que nos enciendan, que nos quiten todo cuero, del nido, para que las espinas, nos hinquen, aleluya, queremos que entrar adentro, un corazón tan deseoso, de ascender, aún que ni siquiera la comida, si nos va a complacer, el comer nada más, dijo que se amarga la comida, pero que no nos complazca, si nos va a complacer, dijo el descansar, el dormir, que sea espinas, y que no nos complazca, que siempre estemos encendidos, todos los días, hacia esa realidad sublime, de la palabra de Dios, porque ahí están los resultados, entonces hermanos, no colabore usted, con ese espíritu, que aquieta las cosas, no, no, vuelva a ser hambriento, por una realidad, usted no puede dar, lo que no tiene, hay gente que dice, soy muy bueno, pero que haces, pues muy bueno, muy bueno a ver que haces, por otros, oye muy bueno, muy buenísimo, son todo el mundo, soy bueno nada más, con intenciones, y gente se contenta, con intenciones, no, nosotros queremos ser gente, no solo de buenas intenciones, gente con hechos, porque la iglesia, la iglesia, que dejó Jesucristo, eran los hechos, del Espíritu Santo, en ellos, entonces queremos eso, y como podemos dar, lo que no tenemos, como podemos dar, en entendimiento, en sabiduría, en revelación, en fe, en ánimo, en virtud, en todo, y aún en lo natural, si no tenemos, son los que daríamos, gente con buenas intenciones, y ese mundo, en el que no queremos entrar, es en el mundo, en el que no queremos reposar, se da cuenta, entonces cuando miramos, en la palabra de Dios, estas cosas, nos alegra, porque hermanos, nosotros podemos ver hermanos, a la distancia hermanos, no, siempre era un anhelo, cuando uno, viene a este mensaje, oh hermanos, tenía una expectativa poderosa, yo dije, si en la denominación, mucha gente logra cosas, yo había visto tanto logro, y cuando me doy cuenta, era la mentira, cuanto más con la verdad, entonces, cuando vine, encontré otra desgracia, no, desde ahí en adelante, corazón empezó a arder, por querer ver una realidad, de acuerdo a la palabra, que Dios les envió, de acuerdo a la realidad, que Dios les envió, yo veo que eso, está tomando lugar, y no va a detenerse, y nuestro corazón, sea tan lleno, ve usted, por ver a nuestros hermanos, que les vaya mejor, no importa, cuántos años, el diablo les ha dicho igual, los demás, se resignaron, porque ya estaban acostumbrados, a ser esclavos, pero Josué y Caleb, tenían otro tipo de pensamiento, por cuanto el Espíritu de Dios, dieron bienvenida, porque, porque mucha gente, ve usted, no puede cambiar, porque no dan bienvenida, al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios, no es un Espíritu, para mantener, cuando usted recibe, al Espíritu de Dios, cuando usted da bienvenida, al Espíritu de Dios, nunca más, va a ser cobarde, nunca más, va a ser temeroso, nunca más, va a ser negativo, nunca más, ve usted, va a ser derrotado, y como la gente, ama tanto a la derrota, que rechace ese poder, ve, rechace ese poder, quiere hablar nada más, hay hermanos, bueno yo tú sabes, no soy nada, pero el Señor, bueno ahí me ayuda, ahí me mantiene, entonces como puede venir, el Espíritu Santo, a gente que se ha resignado, a eso, acaso no dice la Biblia, estas cosas, observe Pablo, enseñando estas cosas, en 2 Timoteo, capítulo 1, 2 Timoteo, capítulo 1, dice el verso 6, por lo cual, te aconsejo, mire te aconsejo, Pablo dice, te aconsejo que avives, que avives, el fuego del don de Dios, que está en ti, por la imposición de mis manos, aviva el don que tienes, hermanos pequeñitos, ponle fuego nomás, ponle fuego, y si otros se acercan, se van a encender, eso es todo, usted puede tener un poquito de fuego, deja que otra leña se acerque ahí, y listo, ya está, la cosa es avive, ponga fuego, porque dice, y porque tenemos que estar siempre avivados, observe, porque no nos ha dado Dios, espíritu de cobardía, sino de que nos ha dado, espíritu de poder, de amor y de dominio propio, donde ya nada me va a controlar, ah pero nos hemos acostumbrado, que toda la vida, algo nos domine, que nos controle, que nos controle toda la cosa, no usted tiene que decir, no ahora, yo decido a quien darle control, de mi vida, y a quien no, así fue José y Caleb, esta es la clase de espíritu, que hemos recibido, por eso cuando la gente, no tiene, piensa que el Espíritu Santo, hay una pequeña sensación, un calorcito por ahí, ya tiene el Espíritu Santo, muestra eso en la Biblia pues, donde está eso en la Biblia, aquí este es el Espíritu Santo, que Pablo habla, es de poder, nunca más un derrotado, nunca más un ignorante, nunca más un cobarde, un miedoso, poder, amor, dominio propio, el Espíritu Santo, es la mente de Cristo, entonces usted quiere recibir, el Espíritu Santo, simplemente está dispuesto, a ser poderoso, invencible, lleno de la sabiduría, del cielo, caminando, ve usted donde todos, pueden sacar de usted, beneficios, está dispuesto, vivir, ve usted donde todos, necesiten de usted, y usted pueda tener recursos, como dice esta mujer virtuosa, hasta para las criadas, le alcanzaba, no yo solo mi casita, nada más, mi mundito, ahí como Job, entonces nada más, una pequeños bendiciones, no más para ti, para ti nada más bendiciones, pero para el que quiere, no las bendiciones, sino el que bendice, no dones, el dador, mismo, se da cuenta, por eso es así, por eso cuando Dios viene, ellos entraron en una condición, el Espíritu errado entró, y Dios simplemente sabe, que esas, esas leyes, no, donde el ser humano, ya le da acceso al diablo, y eso fue lo que pasó en Esmirna, y ahora el diablo, se iba a ensañar, la vida falsa, se fortaleció, entonces Dios le dice, viene a la edad de Esmirna, estás en esa condición, y Dios sabía, que ahí no iba a haber, un entendimiento, no iba a haber un cambio, entonces pero Dios, enfocó su atención, hacia ellos, hacia adelante, se da cuenta, hacia, ve usted, esta edad, a la edad final, entonces dijo, pero ahora, que hacemos, en esta situación, que hacemos, bueno dijo, te voy a avisar lo que viene, sabes que, viene persecución, vas a entrar preso, te van a matar, y todo por el estilo, y bueno que hago, se fiel hasta la muerte, se da cuenta, ya entraron en esa condición, pero hay gente, que quiere, que quiere vencer, en esa hora, hay gente, que quiere caminar con Dios, le dice, nada más tienes que pelear, y nada más toda tu vida, hasta la muerte, tienes que lucharla, y tienes que mantenerte fiel, hasta cuando, hasta la muerte, se da cuenta, porque, estamos diseñados, porque Dios habla así, es porque Dios sabe, que estamos diseñados, para eso, estamos creados así, no somos cobardes, que el diablo nos diga, que somos cobardes, es otra cosa, que tengamos complejos, que si nos encontramos, con un europeo, o con un americano, ay mira nosotros, pobrecitos, nosotros ecuatorianos, peruanos, peruanos, ¿se da cuenta? no, nosotros Dios nos llama, a otro mundo, creámosle a Dios, creámosle, lo que Dios dijo, yo envío los siete sellos, yo voy a abrir los siete sellos, pero dile, si quieren ser la mejor nación, de todas, ¿se da cuenta? entonces, ¿tú qué? no, pues yo soy de otro mundo, ¿sí? no, pero sí, que viven en Ecuador, que viven en Perú, que viven en Argentina, es otra cosa, que viven en Chile, eso no cambia nada, pero soy de otro mundo, con otra mente, con otro pensar, con otra actitud, no conformista, siempre buscando, no solo riquezas, que los demás buscan, petróleo buscan eso, yo voy más alejos de eso, ah sí, pues si toda la vida, a uno le empezamos a hablar maravillosas cosas, a la gente, ¿no? ah sí, oh que hermano, nosotros tenemos a Cristo, somos poderosos, pero luego hoy, ¿no tienes un solo que me prestes? entonces la gente dice, pues dividirla a tu Dios, hermanos, el verdadero creyente, debe entender Señor, yo ya no quiero caminar, en esta tierra, dando lástima, no quiero caminar, en esta tierra, si no hay problema, dame sabiduría, dame sabiduría, para cambiar mi situación, para trabajar, para invertir mi tiempo, correctamente, sabiamente, para que en todo, eso es lo que Pablo enseñó, ¿sí? observe, es el evangelio, que la Biblia enseña, capítulo 4 de Efesios, capítulo 4, observe, dice el versículo 28, es lo que Pablo habla, cada gente salió, unos salieron hermanos, eran ladrones, la iglesia de Pablo, algunos, en los mismos Efesios, gente que fue elevada tanto, y cuánto nosotros, también hemos vivido, cualquier clase de vida, esa historia, hermanos, no me vengas, que yo era débil, y otra vez volviendo a la misma, no pues, ya son gente, que le gusta delinquir, aquí era gente así, dice el que hurtaba, que era ladrón, no hurtes más, pues ya deja de ser ladrón, ya, ¿te acuenta? a veces, hasta en el trabajo hurtamos, sabemos que podemos ser mejor, no lo hacemos bien, no, no, el hurtar, abarca mucho, y ustedes deciden, no hurtar en todo, dice el que hurtaba, no hurtes más, mire, mire que haga, porque nada más, en el Evangelio, hay nada más ir a la iglesia, hay gente que dice, uy hermano, el Señor viene, y tengo que a veces, si la hermana, no quieren aprender, ni cocinar, ya porque Cristo viene, usted cree que se va a llevar, una ociosa, el Evangelio, no es para gente ociosa, para gente ignorante, que no sabe ni trabajar, en lo natural, el hombre, uy Cristo viene, ya porque voy a sembrar, ya porque voy a trabajar, si Cristo viene, observe la enseñanza, de la Biblia, que se quede, pues disfrutándolo, aquellos que quedan, pues no, observe, dice, disfrutaba no hurtes más, sino que, trabaje, y trabaje de tal manera, escuche, observe la forma, ahora en esto, usted debe a confrontarse, confronte más, y diga, lo va a hacer o no, dígale, dígale si le gusta, o no le gusta esta Escritura, Dios, dígale, porque dice así, trabaje, haciendo con sus manos, lo que es bueno, para que, para que tenga, nada más, para sus gastos, para su necesidad, solo para él, si usted no entra a ese mundo, todavía no entra a la vida cristiana, para que tenga, que compartir, con el que tiene necesidad, pero se da cuenta, mucho cristiano nada más, trabaja solamente, para las necesidades de ellos, de su casa, esto bien no es cristianismo, esto bien no es cristianismo, esto bien es como Job, daba nada más él, su casa, su familia, y a los muchachos, ahí le enseña un poco de sabiduría, y pensó, y cuando Dios se encontró con él, y le dijo, oye Job, ¿quieres hablar conmigo? si señor, y mira, yo hice este sacrificio, yo enseñé a los muchachos, y a algunas viudas, por ahí la ayudé, así le dijo, y administraste la nieve, la nieve, y el ranizo, y las pleiades, Orión administraste, no sé nada, entonces, ¿de qué quieres hablar conmigo? y unas cositas pequeñas, conmigo vamos a hablar de cosas grandes, conmigo vamos a hablar del universo, conmigo vamos a hablar de todo un mundo, Aleluya, ¿se da cuenta? entendamos lo que es cristianismo, démosle su significado real, verdadero, nosotros estamos recién pensando, estamos tal vez con la, ni siquiera con la mitad de las vocales, del cristianismo, hermano ya me la sé, pero nuestra mente, todavía no la asimila, pero deja que su mente, que ve, donde el diablo, ha establecido su trono, bombarelo con la palabra de Dios, y ahí se establezca, no el pensar del diablo, el pensar de Dios, no el pensar de derrotados, el pensar del poder, de la victoria, el pensar de vivir una vida, como la Biblia lo enseña, nos caminamos diferente, hermano, tengo poco, poco tiempo, estoy poco, no importa, pero déjame esos pocos días, vas a ver lo que quiero hacer, por el Señor, queremos vivir con pasión, o sea, no haciendo las cosas, como la palabra de Dios dice, por eso si el que hurtaba, enurte más ya, haciendo consumando lo que es bueno, para que tenga que compartir, con quien tiene necesidad, esa es la manera, del verdadero cristiano, pero cuando todavía no nos lavamos, no es cierto, nada más nosotros, no hermano, cada cristiano, y sabe que, no es, no hay para él, para él no hay excusas, y no hay límites, nosotros primero borramos las excusas, excusas, tenemos que entender, excusa cero, cero, aquí no existe, si pero esto, pero lo otro, no existe, porque solamente es que usted lo crea, y Dios le va a abrir la llave, nada más para hacerlo, porque Cristo, el principal, el primero de esta nueva raza, su vida completa fue en servicio, su sangre fue en servicio, su cuerpo fue en servicio, porque ese cuerpo, lo puso ahí para que lo torturen, para que lo hieran, y que no servía, por esas heridas somos sanados, y su sangre lo puso en servicio, para que, por esa sangre somos lavados, su boca, todo él fue en servicio completo, es el primero de esa nueva raza, es el primero del cristianismo, no me quieran decir que la iglesia es diferente, siéntese un montón de mundialidad, iglesia mundana, consentidores del pecado, y tan complacientes, que lo traen el mundo a la iglesia, no vayamos allá al mundo, no vayamos a la discoteca, no vayamos al fútbol allá, hagamos nuestros propios deportes nosotros, nosotros hagamos nuestros propios campos de fútbol, nuestros propios lugares de deportes, a esos cristianismos, quieren degradar el significado del cristianismo, no, el cristianismo es una vida constantemente en servicio, y solamente que usted se atreva a creerlo, una vez que se atreve a creerlo, y tal vez dice, hermano es que yo estoy un poco enfermo, pero crees que puedes hacer un servicio, no te preocupes, Dios te va a andar cuando quieres hacer su voluntad, ¿se da cuenta? hermano es que yo soy un poco débil, Dios te aumenta la fuerza, hermano soy un poco topper, Dios te aumenta la sabiduría, Dios te aumenta, si tú quieres cumplir la palabra de Dios, no dice una hermana, le dijo al profeta, quiere ser sanada, y le dijo, pero recuerda, todo es bajo condiciones, tienes que decirle a Dios, que va a hacer con tu saludo, está bien Señor, si haciendo nada más para mí, me atrapó el diablo y me trajo enfermedad, ahora si tú me sanas Señor, no solo voy a vivir para mí, y bien, entonces una vez que Dios lo sanó, dice rápidamente, dice no tenía dinero para dar, no tenía nada, porque a veces uno nada más al dinero, no vale echar la culpa, ¿se da cuenta? y nada más eso, pero una vez que Dios lo sanó, dice rápidamente hizo sus cosas, y luego se iba a tocar la puerta de la vecina, disculpe decía, están desayunando, le dice, voy a esperar aquí hasta que termine, y me permite lavar por favor sus platos, me permite lavar sus ollas por favor, ¿qué le pasó? por favor, pero mira no tengo dinero para pagarte, no vengo a cobrarle, ¿se da cuenta? y si va luego a la otra, por favor, todavía no han limpiado su casa, me permite limpiar su casa, y luego regresaba, ¿se da cuenta? ¿por qué? ¿ve? hermano, pero uno que va a vivir así, me canso, es porque se cansa, porque solamente piensa en usted, pero piensa en los demás, va a ser vuelvo incansable, aleluya, así es las cosas, ¿acaso no dice la Biblia? la Biblia dice esas cosas, si nosotros miramos, si nosotros miramos, una escritura por acá, una escritura por acá, en Proverbios, capítulo 24, capítulo 24, Proverbios 24, observe, dice el versículo 10, si fueres flojo, en el día del trabajo, tu fuerza será reducida, esas son las llaves, esas son las claves, ¿se da cuenta? esas son las claves, si fueres flojo, en el trabajo, tu fuerza será reducida, ¿de qué trabajo? en el trabajo que Dios nos dice, todo el cristianismo, se ha vuelto muy flojo, en lo que Dios ha dicho, que trabajen, porque Dios nos llamó, para trabajar, para trabajar en la fe, eso es un trabajo, para trabajar por el compañerismo, para trabajar, por la actitud correcta, por el respeto a Dios, para trabajar, por todas las cosas correctas, es un trabajo, pero si fuera en el flojo, en el trabajo, su fuerza se reducirá, ¿se da cuenta? se pondrá más débil, y diablo se aprovecha, de la debilidad, para lanzar, todo tipo de cosas, como enfermedades, ánimo, melancolía, y todas esas cosas, hermanos, ¿dónde están las claves? es que usted preste atención, al que lo creó, al que lo diseñó, él sabe cómo usted funciona mejor, cómo usted opera mejor las cosas, que el diablo le dice, tú eres insignificante, sí, pero nada más voy a, soy insignificante, pero el trabajo del Señor, no es insignificante, es que déjame hacer algo, ¿se da cuenta? déjame operar, de repente en el ánimo, aunque sea, ¿se da cuenta? de repente la actitud correcta, déjame entender, diseñame a ser sabio, Señor, cómo trabajar en ti, cómo trabajar en tu palabra, dame sabiduría, para hacer las cosas, más rápida, más veloz, ¿no? y, con más sabiduría, más efectivas, entonces encontramos estas cosas, ¿ve? en la palabra de Dios, son cosas claves, son cosas que, viene a escena, por las cuales viene a escena, el resultado, en el mundo de Dios, pero, Satanás ha trabajado, para quitar el concepto correcto, del cristianismo, ¿no? porque él descubrió, él trabajó, arduamente, y descubrió, como Dalila, descubrió, ¿dónde está la fuerza, de la iglesia? por dos mil años, ¿se da cuenta la táctica de Satanás, por dos mil años? decían, el que es cristiano, lo damos que los leones, lo coman, ¿y sabe qué hacían? muy bien, hacían formar, ¿cuántos cristianos, han sido capturados? 50, muy bien, decían, vamos a ver, pónganse aquí todos, aquí en primera fila, ya, y luego escogían, tú, el primero, anda allá, delante de ellos, que lo devoren los leones, que lo hagan pedazos, míralo, y todos con la espada ahí, mira ya, tal vez algunos no querían mirar, hambre los ojos, mira, y cuando terminaba de devorarlo, y sacaban más leones, decía, muy bien, ¿alguien quiere retractarse? si no, mira lo que le espera, ¿cuenta? ¿alguien quiere retractarse? ¿retractarse? más bien decía, ¿qué tan, ¿por qué demoran tanto? esa gente se tomaba la mano y decía, uy, cuidado, 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 empezaban a cantar, oh hermano, ¿por qué? porque cuando Dios colocó al ser humano, ve usted, en la posibilidad de vida, después de la caída, Dios le dijo, hay una opción, la puerta estrecha, el camino angosto, la vía dura, dolorosa, para el cuerpo, con dolor comerás, con el sudor, tu frente comerás, ¿de qué está hablando? ¿solo de comida natural? ¿se da cuenta? lo natural solo es paralelo, lo natural es paralelo, usted quiere tener un buen sueldo, si alguien viene y le dice, mira, ¿quiere ganar bien? ¿alguien está contratando? ¿alguien está contratando? para que duerma, que vayas a dormir en su oficina, y que descanses, y que comas de la mejor comida, y al final de mes, ¿estás pagando buen sueldo? ¿buen sueldo paga? por descansar, por dormir, y por pasear, y por irte, y gastar lo que quieras, están pagando bien, buen sueldo, ¿usted creería ese tipo de oferta? ¿no lo creería? porque sabe que no es así, usted dice, cuando alguien cree, dice, están contratando a alguien, que trabajes tantas horas, y te pagan tanto, voy, porque sabe, que para comer el pan, hay que sudar un poco, hay que trabajar, no es fácil, pero eso nada más, es paralelo a lo espiritual, ¿quién lo engañó? que no tiene que hacer nada, que el predicador, nada más predica, usted viene, se sienta, y nada más, ve, su media horita, y ya está, y se va, no es un trabajo, y el que no trabaja, no come, y todo lo volcaron a la natural, pero es en el mundo de Dios, ¿se da cuenta? es en el mundo de Dios, y es aquí, donde debemos entender, estas claves, cada creyente, debe caminar, si señor, si es un trabajo, y tú me has llamado, para trabajar, porque Jesús dijo, yo voy a contratar obreros, para mi viña, gente que trabaje, si, dijo, no hay obreros en la miez, orar, porque los obreros son pocos, en otra palabra, la gente que entiende, que el cristianismo, entra para trabajar, son poquitos, y la miez es mucha, Dios hablando, que es trabajo, que se necesita, trabajadores, y dijo, recibe su salario, que me van a hacer una hora gratis, si se da cuenta, si se da cuenta, que los predicadores, nada más, quieren el salario, pero no quieren trabajar, y como la gente no le da, toman la escritura, y empiezan a paliar a la gente, para sacarles el dinero, o cobrarse ellos mismos, como Dios no le da, entonces hay que ellos mismos, empiezan a asaltar al pueblo de Dios, y a cobrarse ellos, y si no traes que mira, y quiero que te pase mal, y cualquier cosa te va a pasar, porque empiezan a usar, todas las escrituras, para hacer que la gente les dé, pero no trabajan nada, no hay un cambio en la gente, se da cuenta, pero es diferente, usted trabaja nomás, usted no se preocupa, porque usted sabe, el mismo que Dios dijo, obrero es digno de su salario, usted dice, Señor, pero lo que me da, no me alcanza, simplemente significa, que no estoy trabajando bien, pues nada más, mi trabajo merece eso, nada más, entonces significa, voy a trabajar más, dame más sabiduría, para ser más rápido, para ser más veloz, para dame más fuerza, para hacer más el trabajo, aleluya, para hacer un mejor trabajo, así uno debe pensar, pero cuando vemos, pero ese predicador, nada más predica media hora, y con eso mira, la pasa mejor, claro, porque lo asalta la gente, y yo quiero hacer lo mismo, y recibir lo mismo, sin asaltar la gente, no pues hermano, eso no están trabajando, nada más, se han ido a por ahí, a como los ladrones naturales, a invadir, y a cobrarse ellos mismos, apropiarse de lo que no es de ellos, se da cuenta, pero cuando usted, entiende esas cosas, usted ya no mira, las cosas de aquí, porque lo de aquí, no es realidad, usted mira, como operó la iglesia apostólica, usted mira el punto, a donde Dios nos señala, y es al principio, viene este mensaje, para señalarnos allá, y cuando mira eso de allá, mira como trabajaba, mira como Jesús trabajaba, mira como Jesús trabajaba, predicaba en el día, y en la noche Señor, y esto que predicaste, queremos que nos digas, ahí tenía que estar dispuesto, de repente ya por ahí, estaba descansando un poquito, y le venía, le tocaba la puerta, ven a ayudarnos Señor, una vez que nos hundimos, ¿se da cuenta? y otra vez lo mandaba, voy a orar, voy a alcanzar un poco, y vuelta Señor, ayúdanos, ¿dónde estás? que nos están hundiendo, y él otra vez corriendo, por las olas, ahí caminando por el mar, para ayudarlos, ¿se da cuenta? él tenía que trabajar, y él es el real pastor, él es el ejemplo, él es el origen de todo, igual nosotros tenemos que trabajar, ¿se da cuenta? él no estaba trabajando, para darles propinas, él no estaba trabajando, por esas cosas, que no solucionan, el problema de la gente, más bien, lo acobardan a la gente, a emprender, a un cambio, en sus propias vidas, él estaba trabajando, para realmente cambiarle la vida, y tenían tantos recursos, ellos, a que hasta su sombra, valía precio, cualquiera hacía lo que sea, por la sombra de ellos, piénselo, cuánto enriqueció Dios, esas vidas, y se da cuenta, que dinero repartió, que casa le repartió, hermano, ellos eran la riqueza, y ese es el plan de Dios, elevarnos más allá, de una riqueza natural, más allá de una riqueza, de billetes, elevarnos a una realidad, donde usted sea esa riqueza, donde usted sea esa super economía, Aleluya, es el plan de Dios, por eso Jesús dijo, hacer tesoros en el cielo, él estaba hablando, de esas cosas sublimes, entonces cuando entendemos, esas cosas es tremendas, por eso Dios le dice, a la edad de Esmirna, mira te aviso, dice mira, te estás bien, bueno has trabajado, pero te aviso algo, no temas, dice porque mira, el diablo va a echarlos a la cárcel, el diablo va a matarlos, el diablo va a hacer esto, el diablo va a hacer lo otro, y yo que hago, no temas, y que más hago, se fiel hasta la muerte, pero que me ayuda eso, es que eso es, el verdadero evangelio, el verdadero evangelio, es gente hermanos, que entienden, cuando nosotros, le cambiamos el concepto, al evangelio, ya no tenga resultados, nosotros tenemos que darle, el verdadero enfoque, el evangelio verdadero, el real, el que tiene logros, no, no la tiene fácil, tiene que ser un super soldado, tiene que tener músculos de fe, tiene que tomar la espada, y hacerlo vivir, como llegó a David al reino, con guerra, con lucha, con batalla, y con victoria, se da cuenta, no es un cobarde, como Raab, tuvo que arriesgar su vida, como Esther, como Raab, como los guerreros gentiles, como Rebeca, se da cuenta, que le arriesgaron todo, como Eliseo, oh hermano, un joven empresario, un emprendedor, que es lo que no emprendía, cualquiera se siente una hectarita, ve, hermano, una yunta de buey, ahora más de una hectárea diario, y dice nada más, 12 yuntas tenía al día, una semana, cuántas hectáreas, 200 hectáreas en ese tiempo, donde la tierra producía tanto, él no quería sembrar cualquier cosa, él no quería, nada más, él tenía ambiciones grandes, quería una super vida, quería super recursos, y cuando miró eso, bueno, voy a emprender, dijo, ve, y le gustaba perfecto su trabajo, y ahí se acoge sus, no dijo, el que pone su mía en el arado, el que pone la mano en el arado, no mira hacia atrás, eso significa, dice que la línea va recta, entonces, pero cuando, vino el manto de Elías, ¿qué? sacó cuentas, mil millones me van acá, a ver con Elías, el mundo entero, lo tengo bajo control, ¿cuánto pagaría para tener a mi lado, y a mi servicio, un ejército, cuántos, millones, pero si yo voy con Elías, los controla cualquier ejército del mundo, y se fue, dijo, dejó todo, para no volver, quebró su, su prusvarado de él, lo quebró, y su yunta de él, lo sacrificó, los voy, para no volver a trabajo, y se fue detrás de Elías, dije, ¿qué le pasó? está loco, no, no, él era un empresario, él era un emprendedor, él era gente, era uno que tenía ambición, él no quería cruzar su jornada, en esta tierra, y nada más crecer, reproducirse y morirse, y algunos ir a la iglesia, suma no, nacer crecer, reproducirse y también ir a la iglesia, y morir, nada más, ¿se da cuenta? no, él no quería eso, él quería una vida súper, que jamás ha estado, y Dios no nos puede dar, algo que no anhelamos, algo que no deseamos, él caminaba, él decía, voy a hacer, voy a hacer, quiero una vida, que nunca nadie lo ha tenido, pero no la quiero, que me la regalen, y yo voy a trabajar por eso, dijo, voy a trabajar, aleluya, eso es lo que Pablo enseñaba a la iglesia, él era ladrón, flojo, cobarde, no trabaja, ahora trabaja, ya no pidas a nadie, no, ya no pido a nadie, ya tengo para mí, ya me alcanza, no, todavía estás mal, dijo, ahora tienes que mirar, estar pendiente de las necesidades, del pueblo de Dios, ¿se da cuenta? ese es verdadero cristianismo, entonces usted tiene, oye, pero hermano, lo que yo trabajo, pida sabiduría, usted entienda, señor, yo voy a cumplir tu plan, tu propósito, porque toda cosa que usted hace, se puede hacer mejor, todo lo que usted ya hace, se puede hacer mejor, se puede hacer mejor, se puede hacer en menos tiempo, se puede ser más eficaz, solamente no se conforme, de ser más, aún en lo natural, si usted tiene los recursos, pero no hay problema, usted puede dar su tiempo, y tal vez buscar compañerismo, con los hermanos, ayudar con aquello, que Dios le está dando, en su corazón, y también recibir de los otros, oh hermano, debemos anhelar, en esa tierra, que nuestra vida, sea una riqueza real, en el mundo de Dios, nuestra vida, y eso, y por eso hay que trabajar, cuando Eliseo vio eso, lo dejó todo, y se fue detrás de Elías, déjame servirte, le dijo, él sabía, Elías tiene, oh que poderoso Elías, se fue el general, y le dijo, y le dijo, oye hombre, ven aquí, mira 50 general, 50 soldados tenemos aquí, baja ahí, ven acá, así le dijo, soy grano de Dios, muy bien, te consume el fuego, y Eliseo escuchó eso, Eliseo escuchó eso, que poder, que hombre, quien lo puede hacer frente, que hombre cruzando esta tierra, este mundo de gente cobarde, de gente débil, dicen que en el mundo de Dios, todo el mundo es débil y derrotado, pero que hombre en esta tierra, en mi mundo, en mi día, poderoso, otros 50 con su general, ceniza todo, otros 50, tuvo que caminar de rodillas, todo y, se da cuenta, él le escuchó esas cosas, él entendió, él dijo, quiero eso, quiero eso, pero como llego, no sé, voy a trabajar, de una otra manera, cuando de pronto, Dios le gustó tanto, que se fue, y Dios mismo le dijo, no es porque Elías quiso, Dios le dijo, anda búscame a Eliseo, le gustó Dios, ese tipo de hombre, y cuando Eliseo fue, y dijo, señor ahora déjame lavarte, las manos, alcanzarte agua, servirte a alguien, que alguien, alguien nada más, que sus ojos, su vista era corta, y su entendimiento era corto, nada más miraban y decían, pero que dinero tiene Elías, pero, pero que vida buena tiene Elías, el otro tenía otro tipo de visión, otro tipo de entendimiento, es como que cuando nadie entiende, llegan la maquinaria en algún lugar, y tal vez sus super máquinas, y todo por el estilo, y que para qué han llegado, que van a sembrar, nada, van a hacer huecos, no más, huecos, y para qué tanta maquinaria, tanto gasto, tanto desperdicio, es porque él no ve lo que van a hacer, el otro en su mente tiene, de repente ya sondió, abajo hay oro, hay plata, de repente hay petróleo, pero el otro no entiende nada, porque vive en un mundo, que ya conoce, en un mundo común, en un mundo que a sus sentidos, nada más lo declaran, pero Eliseo, estaba en su ambición, más allá de eso, cuando escuchó eso de Elías, él decía, cómo tengo acceso a eso, cómo ser uno de esos, por eso cuando Elías le dijo, oye ya viste, ya operaste, ya estuviste, ahora dime, algo que pueda hacer por ti, algo, dijo yo quiero el doble, de lo que tú tienes, aleluya, se da cuenta, ese era Eliseo, y sabe qué, noticias, Eliseo era una profecía, de usted, de usted, y si así lo quiere, porque Eliseo, es tipo de la novia, y Elías, es tipo de nuestro mensajero, tenemos que sacar del pueblo, hacer volar al pueblo, esa piedra cortada, sin mano, que destruya, ese reino, de Babilonia, de Roma, de los Medo Persas, de los griegos, ese reino, que lo tuvo al pueblo, siempre aplastado, y súbditos, nada más, quieren divertirse, vayan a matarse como gladiadores, vayan a correr carreras de caballos, y todo, y hagan reír al imperio, nada más, se da cuenta, al que rey decía, mátenlo, y no sabían hasta cuándo van a vivir, nada más, para eso sirve la gente, y nosotros reinamos, nosotros dominamos, y si vivimos bajo ese reino, igual, pero vino el reino, de la piedra cortada, sin manos, para qué, para darnos vida, y vida en abundancia, abundancia de paz, abundancia de libertad, abundancia de gozo, abundancia de sabiduría, y de entendimiento, donde usted puede caminar, sin un centavo, pero usted es la riqueza, que en cualquier momento, usted puede cambiar, la situación, que usted quiera, ahí está Pedro, mira, no tengo oro, no tengo plata, pero tengo otra cosa, así, esa es la iglesia apostólica, a eso ha venido, este mensaje a llamarnos, a eso ha venido, a llevarlo a usted, no algún día, acepte el desafío, pueda decir amén, pero para el presente, aleluya, todo depende aquí, del concepto mental, que la persona tiene, se da cuenta, humanamente, después de un tiempo, oh hermanos, mira Eliseo, no sé, tendrás algún dinero, antes tenías, eras empresario, pero ahora, cuando eras empresario, podías de repente, traer tus yuntas, y ararnos, y tu gente, tu personal, y cambiar nuestra condición, de nuestra tierra, pero no solo es eso, el problema es que, el agua no vale, y todo por el estilo, y de verdad, que la pasamos mal, y bueno, cuando eras empresario, nos podías solucionar, ahora que nos puedes ayudar, no Eliseo, te contamos nomás, para que sepas, de ahora soy mejor, pero donde está tu dinero, donde está tu gente, donde está tu empresa, trágame un poquito de sal, hijo, ¿te das cuenta? y se fue, vayan a sembrar, pero Eliseo, vayan a sembrar, y se fueron, tremendas cosechas, ¿qué pasó en Eliseo? ¿te das cuenta? ahora camino con riquezas, que no se ven, con recursos, que no se ven, pero son más grandes, funciona mejor, mira la ciencia, y descubriendo lo que no se ve, funciona mejor, funciona mejor, que un avión, que se ve, que le ven una carta, una noticia suya, mundo invisible, el mundo de la internet, el mundo de la telefonía, y todo por el estilo, inalámbrico todavía, ¿se da cuenta? si la ciencia sin Dios, ha hecho eso, que cree que hará la ciencia con Dios, no estoy hablando, de la ciencia del mundo, sino la ciencia de Dios, acaso no dijo el profeta, que así como el diablo, tiene sus científicos naturales, Dios, tiene científicos espirituales, pero entra la palabra de Dios, con ese entendimiento, la palabra de Dios, es el creador, si él creó la tierra, Hebreos 11, creó el mundo visible, e invisible, la palabra de Dios, entonces, si el creador hizo eso, y en la tierra, y todos esos recursos, que el hombre ha cambiado, su condición de vida, cuanto más en el creador, entonces la gente, nada más lo mira, lo dice, y tal vez, y se queda ahí, y se quedan llorando, y aman su lenguaje negativo, aman su lenguaje de lamento, porque se acuerdan los esclavos, nada más vivían lamentándose, el profeta dice, mire los esclavos, a ellos usted cree, que les daba ganas de reírse, no, si se reían nada más, tal vez, ja, 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 cuántos azotes me han dado hoy, que terrible, como sufro yo, no, ja, 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 ve, oye mi vida es tan terrible, no, si mira, ja, 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 nada más, contando, para ellos era terrible, esa situación de los esclavos, pero había uno, que no lo tenían que azotar, porque, aquí tenía otro pensamiento, afuera no tenía nada más, nada más, pero adentro pensaba otra cosa, porque es lo que marcó la diferencia, lo que pensaba, afuera pensaba, si soy hijo de rey, porque tengo que humillarme, porque tienen que decirme que haga, simplemente si va a ver que hay que hacer, simplemente estoy en esa condición, me tocó estas cosas, pero eso no me quita mi realidad, soy hijo del rey, porque tienen que castigarme, a ver, que más hay que hacer, sorprendidos todos, andas esto, algo más, y todos sorprendidos, dijeron, y ese porque está todo robusto, fuerte, alegre, contento, cantando, él no estaba, si te contara, si te contara mi problema, si te contara, entonces si te contara lo otro, si te contara lo otro, ¿te das cuenta? él estaba así, ¿eh? ¿qué tienes para contar? que hizo un buen trabajo, que hizo esto, y tu familia, si allá donde está mi padre, es un rey, la pasa bien, mi hermano no me preocupo, porque la pasan bien, es un rey allá, la tienen todos, mi familia está bien, y cómo estaría mal, yo estaría un poco preocupado, si mi familia la pasara mal, pero la pasan bien, todo tranquilo, y tú, yo la paso bien, trabajo, pero para mí no es trabajo, cada día aprendo, y aprendí a hacer esto, y aprendí a hacer lo otro, y cómo va, sí aprendí a cosechar manzanas, y ahora aprendí a cosechar trigo, aprendí eso, aprendí lo otro, y lo demás, soy esclavo, y toda mi condición, que no sé, que no sé cuánto, ¿cuál era la diferencia? lo que pensaba, ¿dónde estaba la diferencia? ¿dónde estaba esa riqueza? ¿cuántos miles de azotes se ahorró? ¿ah? ¿se da cuenta? ¿y cuántos miles de azotes nos ahorráramos nosotros, si cambiáramos nuestra forma de pensar? hay que ver lo mejor en cada situación peor, en la peor situación, simplemente, en cualquier situación peor, rápidamente, ¿dónde está el guito bueno? ¿dónde está lo mejor, lo mejor de esto? ver, simplemente, y nada más mira eso, y todo lo demás, y ha de cambiar, ¿cuál es el problema? porque lo único que no cambia es Dios, todo lo demás, hoy es, mañana, puede dejar de ser, pero Dios, es incambiable, Él es el mismo, y ahora hay por los siglos, entonces, por eso, cuando Dios se acerca a esta edad, yo digo, ¿cómo? uno leía antes, pero, pero un poco raro, si están pasando la de la peor, Dios viene y todavía, le dice que, que lo que están pasando es nada, lo peor todavía viene en camino, y todavía le dicen, y será tan terrible, que la única salida, la muerte nomás, y ahí, hasta ahí se ha fiel, la muerte, es raro, ¿no? no lo entendía, ¿ve? y ahora nos damos cuenta, que cada logro, cada logro, lo más glorioso, lo más poderoso, simplemente es porque tiene que acostarnos, y exactamente, ese es el mensaje, que nos predicó, el séptimo ángel, la gente le gusta, oh hermano, ve, si usted lo preguntara, oye, dame la lista, de todo lo malo, que te ha sucedido, dame la lista, de lo mejor, no tienen lista, de lo mejor, no tienen lista, del mejor, del día, que comieron, de lo mejor, no tienen lista, tal vez, del día, que se rieron, no, no hay lista, de todo, si me pasó esto, y me pasó lo otro, y lo otro, y lo otro, y todo aquello, que los entristece, todo aquello, que les pone melancólicos, todo aquello, que les pone tristes, lo tienen bien anotado, bien grabado, en los archivos, quien cree, que pone esos archivos malos, no es Dios, ni es usted, porque no ha sido creado, para lo malo, es el diablo, que administra esos archivos, de su memoria, de su pensamiento, de su razonamiento, el diablo lo administra, y usted va, y mira ahí, y como piensa, bueno ahí está, lo primero, y los demás archivos buenos, se los puso en la carpeta, de tacho de basura, usted diga, quien está botando, mis archivos buenos, es mi casa, aquí yo, yo tengo que seleccionar, mis archivos, yo voy a seleccionar, de qué cosas acordar a mí, de qué no, de qué cosas pensar, de qué no, de en qué cosas, usted está pensando, y en qué cosas no, qué cosas desear, y qué cosas no, no me deben programar, no me voy a dejar programar, de aquí en adelante, yo voy a programar, yo voy a programar, Aleluya, si usted puede manejar, un celular, manejar un iPad, manejar, manejar usted, un carro, manejar una moto, cómo no va a poder, manejar su pensamiento, manejar su ánimo, manejar su atmósfera, atrévase, no sé, y se puede chocar en la moto, se cuenta, se puede, se puede ver usted, chocar en el carro, y tal vez, se puede cortar de repente, por ahí quien sabe, con el machete, con la hacha, o de repente, haciendo cualquier cosa, hermanos, pero no se va a chocar, si usted administra, no se va a chocar, si usted, con algo no hay peligro, si usted administra, más bien todo va a cambiar, porque ha sido creado, ha sido diseñado, para señorear, sobre el mundo, sobre el mundo de la tierra, sobre el mundo, ve usted el aire, sobre el mundo del mar, ha sido diseñado, para señorear, cuando el diablo, porque todo está mal, cuando el diablo entra, lo arruina todo, donde él entra, lo arruina, puede ser un Edén, delante de él, pero cuando él queda, cuando él pasa, es un desierto asolado, y lo único, donde ha sido todo bonito, casas destruidas, ruinas, plantas destrozadas, animales muertos, toda obra bonita, hecha a pedazos, como nosotros encontramos, nuestro mundo interior, nuestro pensamiento, todo un desastre, nuestras memorias, desastrosas, de puro desgracia, puras ruinas, quien ha hecho eso, el diablo, cuando yo le dice a Edmina, vas a pasar esto, pero tú, jamás te más, siempre valiente, siempre invencible, tú siempre fiel, ya entraste a esa condición, ya ustedes han venido, han tomado la vida cristiana, y lo encuentran así, y yo sabía que ellos, no lo podían cambiar, porque tenía que pasar, siete edades, una vez que el esclavo entraba, no podía salir, por siete semanas de años, y entraron, pero les empezó a enseñar, cómo moverse ahí, pero a nosotros, nos empieza a enseñar, no solamente, cómo movernos ahí, cómo salir de ahí, porque este es jubileo, siete edades han pasado, siete semanas de años, han pasado, y sabe qué, debemos trabajar, hasta que nosotros, seamos sinceros, realmente queremos salir, queremos salir de ahí, queremos una nueva vida, queremos un nuevo deseo, queremos un nuevo enfoque, nuevos objetivos, nuevos planes, nueva vida, nuevo pensamiento, queremos nuevo, lo queremos, porque si no, Cristo no va a perder, con nosotros, su tiempo, solamente nada más, para que nada más, le contemos nuestras sentencias, nuestras desgracias, gracias, usted no va a un médico, mire doctor, le cuento, yo pasa esto, 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 pero déjame curarte, no, no, hay no más, hay no más, solo vine al hospital, a contarle lo que me pasa, y lo que me duele, y lo que me tortura, esta enfermedad, pero déjame curarte, no, hay no más, hay no más, hay no más, señor mira, pasó esto, señor, señor, y venimos a contarle, lo terrible que nos pasa, pero Dios dice, bueno déjame curarte, no, sí, pero señor, será, será, no creo, no creo que merezca, que me cubres, entonces que te siga doliendo pues, viste la gente, se da cuenta, como dijo uno hermano, y hemos ido a visitar tal hermanos, a tal sitio, a tal país, nos hemos ido, así, y que han ido a decirles pues, hemos ido a decirles, que los problemas, que ellos pasan, las derrotas, que ellos pasan, nosotros también la pasamos, igual que ellos, se da cuenta, como dijo un predicador, oye hermano, un joven escuchó, dijo en esta reunión de ministros, y usted dio el privilegio, de escuchar eso, y yo le he dicho, que eso nunca salga de ti, haga lo que hagas, y pase lo que pase, que nunca salga esa conversación de ti, hermano, dice usted ni idea tiene, lo que conversamos entre ministros, si usted escuchara, se volvería loco hermano, por eso nunca vayas a hablar, tú que has escuchado, nunca vayas a hablar, se volvió de ministros, para hablar cosas, que vuelven locos, pues el diablo, es el que vuelve loco, legión, porque Cristo, para una reunión de ministros, alrededor de Cristo, quita la locura, y cuando se iban allá, y empezaron, y empezaron los ministros, a conversar, a compartir allá en el mar, hoy los demonios, estaban todos locos, y atormentados, mira yo lo vi a él esto, y cuando yo lo vi a Cristo esto, como va a decir, oye hermano, escuché algo, pero no digas nada, Jesús dijo, grítalo desde las azoteas, lo que yo digo, dijo, la reunión de lo que yo hablé, la reunión conmigo, la reunión real de ministros, grítalo desde las azoteas, si no lo hayas escuchado, en lo oscuro, en las tinieblas, grítalo, pero que es, es el concepto, la forma de pensamiento, el predicador piensa, que Dios me hace un predicador, para yo llenarme, de toda la basura de la gente, no me venga con su basura a mí, si, lo que ella hizo, bautismo en nombre de Jesucristo, fuera de escena todo, hermano mira yo, cuando todavía no era cristiano, fuera con eso, y me vas a contar algo bueno, bien, si no fuera con eso, hermano pero tienes que escuchar, mis desgracias, las desgracias te hacen daño, y me hacen daño a mí, lo que pueda ayudar, le dijo a Timoteo, predica la palabra, y en esta tiempo, fuera de tiempo, haciendo eso, te salvarás a ti, los que te hieren, hermano es que yo sufrí, es que mi mamá, mi papá lo vi, dice ya pues, da cuenta, como dijo alguien, ve, de que hayas nacido, en esta situación, tú no eres culpable, pero que te quedes ahí, ahí sí eres culpable, ¿te da cuenta? Entonces, vamos a, a mirar estas cosas, un poco, porque nosotros veamos, como es que el mundo, fue trabajado de esa manera, se le convence al mundo, ve usted, lo grande, lo poderoso, no, está en la cosa errada, no, la cosa errada es muy fácil, es como entrar en un tubo, cuando usted quiere entrar, al errado, facilísimo, se da cuenta una persona, quiere ascender en Cristo, a veces demora años, en lograr un poquito, en la vida cristiana, se da un paso al mundo, a dos días, a la semana, usted la encuentra, pero, no solamente vuelve a lo mismo, sino si fue más abajo, porque es un abismo, nada más, para caminar en el mundo, en la cosa errada, hay que lanzarse al abismo, no más, pero para subir en Cristo, hay que subir los siete escalones, la escalera de Jacob, ¿se da cuenta? y ahí no lo hace cualquiera, pues, cobarde, en realidad, todos los perezosos, se lanzan en la vida sin Cristo, porque, me lanzo al abismo, y hasta cruzo los brazos, y cae, cae nomás, en cambio, el otro, tiene que usar, los pies correr, de esa escalera de Jacob, por fe, virtud, y vas ascendiendo, hermanos, esa es la vida cristiana, por eso, cuando se cambió el concepto, no va a funcionar, no va a funcionar, ¿por qué? por eso, como veníamos ayer, observe, hoy, cuando se cambia el concepto, el alma, por eso le digo, esta declaración de Génesis, es para todo ser humano, ya dan acá, no hay ser humano, que escape, de este decreto, del juez, todo ser humano, sobre ello, se decretó, ahora, comerás el pan, con el sudor de tu frente, ahora, con dolor, comerás de la tierra, ahora espinos y carros, todo ese decreto, que el camino sería difícil, pero posible, lo abarca cada ser humano, entonces, el alma, viene bajo esa, bajo esa medida, bajo esa única salida, entonces, nada más, cuando el alma, empieza adentro, escuchar, empieza a asimilar, cuando le dicen, y le señalan, algo difícil, ahí se va, y el predicador, ha colaborado con el diablo, a más no poder, cuando le empezó, a decir a la gente, el cristianismo, oh hermano, todos tus problemas, aquí se solucionan, todo lo que te haya pasado, aquí se soluciona, entonces, el alma no recibe eso, pero cuando le dicen, hermano, si te vuelves ladrón, eso si no es fácil, hermano, tienes que trabajar bastante, porque tienes que seguir, a la víctima, y tienes que día y noche, y estudiarlo, uf, y es un trabajo terrible, y la gente se va, porque cree que se va, inconscientemente se van, porque así decretó Dios, en el principio, que la vía difícil, es por la que debe caminar, pero el diablo astuto, señala que es difícil, lo que es fácil, lo que es fácil, ¿se da cuenta? porque es fácil, pensar a ser mal a la gente, ser un ladrón, nada más hay que pensar, hay que pensar a acabar, con la vida de otros, con la paz de otros, y el diablo, pues es la superunción, que está ahí, ¿se da cuenta? es tapar, fácil, porque hay que, nada más, vivir, como un zángano, en el mundo de las abejas, el zángano, ¿se da cuenta? fácil, nada más, porque hay que hacerle el problema, a los demás, dejar que trabajen, y yo se me lo como todo, no hace nada, es fácil pues, entonces es lo mismo, dicen no, pero ellos dicen no, le dicen a un ladrón, no, yo no he salido a trabajar, esta semana a trabajar, ahí lo llaman trabajo, ahí lo llaman trabajo, a lo que roban, a lo que estaba, ahí lo llaman trabajo, pero mentira, no es trabajo, es ser un parásito, ser un perezoso, un ocioso, ¿se da cuenta? como no, como ve usted, pero, pero, ¿por qué tiene éxito eso? porque el diablo le dice que eso es difícil, difícil ser un drogadicto, porque, nada más hay que arruinar tu cuerpo, como la Biblia dice, con dolor, con dolor de tu cuerpo, comerás el pan, ¿no? su cuerpo, su cuerpo, con dolor, dijo, lo harás, entonces le dicen, mira, es terrible, es doloroso, cuando te emborrachas, te caes, te golpean, y te es doloroso por el cuerpo, allá, entonces ahí se van, ¿no? dijo Pablo, golpeó mi propio cuerpo, él está mirando Génesis, el cuerpo la va a pasar difícil, dijo Pablo, dijo, ¿cuántos hay unos, cuántos naufragios, cuántos azotes, cuántas piedras, el cuerpo la está pasando difícil, dijo, ay, pero el hombre dentro se renueva de día en día, el de afuera está que molesta, agoniza, pero el de adentro se renueva de día en día, hay que saber, cómo operamos, porque es un misterio, ¿usted qué cree? que la gente quiere aniquilarse, no, ¿se da cuenta? por ejemplo, mire va, ¿se acuerda cuando el profeta le dice, su amiguita, observe, estudie para que sepa, por qué actuamos como actuamos, nosotros nunca tenemos apetito de ascender en Cristo, porque el diablo nos distorsionó la mente y nos hace verlo, Cristo, ¿qué más puedo hacer? son cositas fáciles, ir a la iglesia, pero hay que cantar, sí, ah, sí me la hace la canción, ya la canto, aunque la canto medio mal, le importa, pero hay que predicar, sí, sí, me preparo mi temita rapidito, como la ven fácil, no pueden ascender, pero cuando, cuando, cuando usted lo ven difícil, rápido uno quiere ir ahí, ¿se da cuenta cuando, cuando el profeta, la muchachita le dijo, oye, ¿no fumas? no, dijo, no fumo, yo voy de casaría, voy a esto, es un cobarde, le dijo, uy, eso marica, ¿sí? tú te gustan las cosas fáciles, no te gustan las cosas de valiente, no fuma, oh, qué terrible, porque el que no fuma es, es un cobarde, es un nada, y cuando le dijeron, que el mundo del cigarro, era lo máximo, dijo, trae el cigarro, ¿se da cuenta? le pasó al profeta, por eso como trabaja el diablo, convenciéndolo, uf, humores, solo para valientes, trae el cigarro, embriagarse, ningún cobarde, toma estos tragos, trae ese trago, dice, ¿por qué? porque Dios decretó, que el camino difícil, sea por donde camine, cada alma de ahí en adelante, y como la predica, el predicador colaboró con el diablo, sí, diciéndole, sí, cierto, la vida cristiana facilito, quieres que te ceden en el trabajo, quieres que te exposta, quieres que esto, quieres que la novia, el novio, quieres que el negocio, la economía, quieres que todo, venga Cristo, si el alma no acepta eso, no puede asimilar, no puede avanzar, porque el decreto de Dios, para todo ser humano, era, será difícil, será con el sudor de tu frente, encontrarás obstáculos, espinas y cardos, te producirá, y eso será, hasta que vuelvas a la tierra, constantemente difícil, entonces una vida, no, muy fácil, voy a la escuela, muy fácil tener la vida de hogar, mi mamá me da todo, muy fácil, cuando mamá y papá lo hacen muy fácil a los hijos, dice esto es muy fácil, no me gusta esta vida de hogar, me aburre esta vida de hogar, quiero allá donde hay algo difícil, quiero acción, como no encuentro acción en la vida cristiana, como me han dicho que es facilito, pero la real acción está en el cristianismo, ahí está la real acción, ahí está la real batalla, ahí está la real lucha, ahí está la real valentía, ahí está el real poder, pero lo mentiroso del infierno, han sembrado otra cosa, entonces va y le dice a la gente, oye, ¿no fue más? no, es hijita de mamá, esto es nada más para hombres, le dice, y la otra muchacha dice, ¿no fue más? no, ah, es para mujeres, la verdad, esto no, y terminan que ellos, entonces quieren ser, ¿por qué? es inconsciente, es adentro, usted no planifica eso, pero cuando le provocan, usted quiere hacerlo, ¿por qué? porque Dios dijo, el camino difícil, es la que te doy opción, entonces, el ser humano, no está diseñado desde en adelante, después de la caída, para que camine por la vía fácil, por eso Dios dijo al profeta, has escogido el camino difícil, has escogido la vía, la vía angosta, el camino estrecho, la vía más dura, ay, que decisión gloriosa has tomado, ¿cuál es la decisión gloriosa? has tomado la vía angosta, porque es mi camino, la vía angosta, es mi camino, el camino angosto, la vía difícil, la vía más dura, es mi camino, hermano, la vía dura está allá, no, está la vía dura, es la puerta estrecha, es la puerta ancha, es el camino espacioso, es el camino espacioso, pero en la mente dice, allá está lo duro, y aquí está lo fácil, mentira, ¿quién predicó eso? acaso miren las prédicas de Jesucristo, lo puso tan, tan contundentemente, si usted examina la Biblia, en San Lucas, en San Lucas, capítulo 14, capítulo 14, San Lucas 14, dice así, observe, este es el evangelio, verdadero, real, usted dice, hermano, pero si me la presenta difícil, hermano, la gente se va a desanimar, su cuerpo sí, su razonamiento sí, hoy va a ser eso muy difícil, y usted se puede, hasta molestar, herirse, pero cuando se va por allá, a 10 kilómetros, a 100 kilómetros, si quiere a 1000 kilómetros, si quiere a 10.000 kilómetros, su alma, su alma va a decir, eso es así, eso es verdad, y va a querer jalar de regreso, ¿por qué? porque está dado el decreto de Dios, del juez supremo, que usted camine por la vía difícil, se da cuenta, se da cuenta cuando le dicen a los músicos, ¿qué músico tiene? se da cuenta que para tener éxito no es fácil, le dicen a ellos, ¿por qué? tienes que desnudarte, tienes que escribir una letra, pero bien malcriada, bien deshonesta, y tienes que saltar, tienes que golpearte, tienes que lanzarte ahí, y subirte arriba, y caerte abajo, y tú dices, qué poderoso ese hombre, ¿por qué? porque piensan que eso es, la gente piensa que eso es poderoso, hay algo adentro, que se da cuenta, hoy siguen gente, ni siquiera por lo bueno canto, ni nada, sino porque hacen cosas, se golpean el cuerpo, se cuelgan con anzuelos, se tatúan, se ponen aretes, se drogan, y la gente sigue eso, dice, un predicador, un cantante que se vaya todo bien vestidito, todo a cantar, no, 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 eso no, nadie va a ir a su concierto, no le importa la voz que tenga, ¿se da cuenta? ¿por qué? las almas de las personas, simplemente obedecen ese decreto, por la vía dura camina, por la vía difícil, y cuando se van, se encuentran con la gente, y disculpa, ¿por dónde voy? ándate por la vía fácil, no pueden irse, y otro, y otro por acá, le dice, por acá es la vía dura, se da cuenta que el mundo empezó a mostrar, que afuera es duro, pero acá es la vía dura, y se van por ahí, entonces la vía dura, la droga se va por ahí, el ladrón se va por ahí, el robo se va por ahí, todo lo que es difícil, y golpea su cuerpo, se da cuenta que la gente tiene millones, y luego quieren algo, para golpear su cuerpo, pero sabe, en el cristianismo, usted va a ser golpeado, va a ser insultado, criticado, tenga éxito en Cristo, y usted va a ver, cómo llueve los envidiosos, avanza en el Señor, y la envidia, pues le va a atacar, y le va a lanzar misiles, ¿se da cuenta? y usted avanza, y empieza a conocer la palabra, ahí aparece el diablo, disfrazado, ve usted, y con la envidia, va a decir, sí pues, pero la letra mata, pero, pura sabiduría, pura, nada más intelectualidad, porque ellos no lo pueden producir, simplemente es envidia, pero quién va a tener, quién va a ir en contra de usted, de alguien que no avanza, ¿se da cuenta? es igual, cuando alguien empieza a trabajar, y empieza, y empieza a ver usted, en lo natural, empieza a trabajar, y empieza a adquirir, y de repente, dice su casa, se compra su carro, y esto, seguro que está en la droga, es envidia, simplemente es envidia, porque no lo puedo hacer, tengo envidia, ¿se da cuenta? seguro, está haciendo unos trabajos, unos buenos negocios, y todo, porque no pienso mejor, oye, ¿y cómo aprendió a trabajar? ¿cómo aprendió a ganar dinero? oye, es bueno eso, mira, ¿cómo salió? yo le conocí que no era así, ¿cómo salió? mejor debiéramos pensar eso, ¿no? pero no, todo es envidia, ¿no? si no, de repente, aquí no va a estar estafando, ¿se da cuenta? así es el mundo, venimos a la vida cristiana, simplemente, como es el mundo dispersado de cristianismo, igual, usted avanza en Cristo, ¿ve? ya porque predica, orgulloso, le gusta, le gusta la pantalla, le gusta el internet, porque no lo pueden hacer, simplemente, ¿ah? si hace una iglesia, ah, una iglesia grande, Dios no abre en cosas grandes, ah, la gente va de otros lados, internacional se cree, ¿se da cuenta? envidia, y a eso, ¿ve usted? usted que cree, que no golpea, si lo presta atención, ¿eh? pero no, le hacen engañar, que la droga es la que golpea, que el ladrón, que la delincuencia es la que golpea, que la mundanalea es la que golpea, y se van por eso, y cierto, les golpea, pero les golpea para mal, les golpea para aniquilarlos, pero aquí a los golpes son para vida, es para comer el pan de vida, comerás el pan, con dolope, pero comerás, aleluya, cuando usted ve a alguien que avanza, más bien, vaya a preguntarle, ¿cómo lo hizo? ¿no? ¿y cómo avanzaste? yo te conozco, en vez, ¿no? ya porque avanzó, ya porque le salió una bonita, o le salió un buen canto, le salió orgulloso, arrogante, y soberbio, ¿se da cuenta? vivimos en ese mundo de envidia, y cada uno que quiere avanzar, prepárese, ¿usted quiere avanzar? prepárese hermano, más vale que aprenda humildad, porque le van a lanzar, y le van a buscar el diablo provocar, como a Jesús, ¿por qué tanto le insultaban? ¿por sabían que estaba correcto? sí, pero ¿por qué tanto lo buscaban hasta, y lo mataron? ¿por qué? envidia, ¿por qué Caín? envidia desde Génesis, envidia, y eso es que, si usted, por eso mucha gente, mejor no tengo nada, porque, ¿no? y ahora está de moda, no tengo nada, porque si no me asaltan, ¿cómo es? vienen a pedir cotas, que no sé, no sé cuánto, mejor no tener nada, miedos, eso trae miedos, trae temor a quién, temor al mal, temor al diablo, cuando nuestro temor, debe ser para Dios, vivimos en ese mundo, no, mejor no hay que tener nada, hay que hacer nada, no hay que hacer nada, ¿por qué? porque si hacemos algo, no, no vale, van a decir que soy orgulloso, van a decir esto, igual es en la fe, igualito, usted no es natural, no, no, no compro mi carro, porque me van a tener envidia, ¿sí? y no queremos avanzar, porque le van a tener envidia, igual es, no, yo si quiero ser predicador, pero no, porque van a decir, ni envidia, van a decir, ay, yo se lo he dado el predicadorcito, ¿no? ahora ministrito, ¿no? ¿me da cuenta? ahora cantante, ay, el músico, mira, todo es envidia, en vez de decir, gloria al Señor, enséñame cómo lo hiciste, como tú no eras nada, ni cantar podías, y ahora ve, como tú no podías ni tocar un instrumento, y ahora, como no podías ni hablar, y ni en la escuela, y ahora puedes predicar lo más glorioso, lo más poderoso, ¿cómo lo hiciste? ¿cómo avanzaste hasta ahí? a ver, déjame, 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 déjame por ahí nomás, como decía este predicador, déjame tocarle un poco, porque se me bajan las baterías, para aquí, porque también quiero, debemos nosotros aprender a admirar, la real valentía, la real grandeza, el real poder, en vez de, darlo la vuelta, y decir, y decir, ah, vanidoso, orgulloso, soberbia, todo lo que avanza, todo lo bueno, se lo tacha, y tú no tienes nada, que se, que se exalta, no sé, fulano es pobrecito, no tiene nada, para qué, eso es bien humilde, porque no tiene nada, ¿cierto? así se piensa, es un cristiano, dice hermanito, bien hermanito, él es verdad, él nada, él nada, no tiene nada, solo va a la iglesia, no canta, no hace nada, no sirve, nada, nada, pero bien, bien siempre lo verás, ahí tranquilito, calladito, bien humilde, hermano, es humildad, es humildad, pero así está la mente, la mente que no es la correcta, ¿se da cuenta? ¿se da cuenta? observe aquí, San Lucas, capítulo 14, dice el versículo 25, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, observe, grandes multitudes están yendo, ¿no? o qué oportunidad, cuando usted ve grande multitud yendo, qué oportunidad para evangelizarlos, ¿no? van en pos de él, quieren escucharlo, a veces nosotros vamos, permíteme hablarle, cinco minutos, ¿sabes qué? tengo que hacer esto, nadie nos quiere escuchar, ¿no? no tenemos influencia de nadie, y tenemos que gritar, rogar, persuadir, para que nos escuchen, pero es diferente aquí, van detrás de él, grandes multitudes, lo quieren oír, ¿no? ¿y qué les dice? es para animarlos, para decir gloria al Señor, hermanitos, vengan, grandes multitudes iban en pos de él, entonces volviendo se les dijo, si alguno viene en pos de mí, y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo, ¿qué? ¿les está diciendo seguirme a mí? no lo hace cualquiera, tienen que ser como nunca han visto a una persona, tienen a mí, simplemente tienen que estar dispuestos hasta la muerte conmigo, tienen que estar tan convencidos, tan fieles, tan leales, su vida de ustedes tiene más valor que seguirme, ¿qué es eso? vámonos dijeron, ¿se da cuenta? porque en la mente se les bombardeó, que no cualquiera, puede, 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 puede ir allá y jugar y embriagarse y ser drogadicto, por eso se da cuenta a los demás, les convencen, si alguien, eso ha convencido, si alguien es homosexual, antes era una vergüenza, hoy día, oh hermano, que tú eres esto, ven para un contrato en la televisión, se les convenció, se les convenció que lo fácil, lo ocioso, lo percioso, lo cobarde, es sublime, pero Jesús diferente, Jesús es diferente, Jesús pudo haberlo dicho, ven acá, mi iglesia está más fácil, mejor, yo les voy a hacer la vida más fácil que los fariseos, saduceos, ser más fácil, vengan, quieren seguirme, les voy a decir lo que se requiere para seguirme, si no, no puedes, simplemente no puedes, pierdes tu tiempo, regresate, regresate, porque Jesús le dijo, porque Jesús está mirando Génesis, porque Jesús sabe, no queremos predicar al oído, al alma, su oído ha quedado cualquier cosa y su mente está enseñada de cualquier manera, pero tienen un alma las personas, tienen un alma, ¿cuántos de esos no habrán escuchado, no habrán vuelto a escuchar en los días de Pedro? ¿Cuántos de esos no habrán sido uno de los tres mil, otro de los cinco mil? ¿Se da cuenta? el problema de nosotros, ve usted, que no entendemos cómo hacer funcionar las cosas, por eso observe, observe cuando, cuando usted mira, y usted nada más retrocede de aquí a unos diez años y menos, uno recuerda que las naciones empezaron a ver el avance, lo que el profeta dijo que el cigarro tiene cáncer, lo dijo años allá, cuando las naciones empezaron a ver que es la verdad, entonces le prohibieron propaganda a los cigarros, ya no hagan propaganda, porque están demasiado creciendo sus ventas, no hagan propaganda, entonces ya no hicieron, les prohibieron, era una ley que ya no podían hacer propaganda, y empezaron a crecer la venta, porque empezaron a escuchar rumores, el cigarro es dañino, y la persona todo lo que sea contra su cuerpo lo busca, porque dijo con dolor, mostrando el dolor de su cuerpo para ver usted comer el pan, dijo con dolor comerá, y espinas y carros, y será duro el trabajo, entonces inconscientemente la persona todo lo que le muestran difícil se va ahí, normal, la gente fumaba de vez en cuando, pero cuando empezaron a escuchar las noticias se corrieron, el trae cáncer, el fumar, trae cáncer, hace daño al cuerpo, y se fueron en pos de eso, no hagan propaganda, y ajá la gente se fue y compró más, subió las ventas, ¿qué hacemos? solución, ahí investigaron, subió las ventas, se multiplicó, solución dijeron, le obligaron, le obligaron, que la compañía de cigarro haga propaganda, y primero salía así, despacito nomás salía, fumar puede ser dañino, si puede, nomás ponían, rapidito, fumar puede ser dañino, fumar puede, ya, ese poquito hizo, creció, qué raro dijeron, ¿qué está pasando? no, no, ahora ya no poquito, pongan, fumar es cáncer, y pusieron la propaganda, fumar es cáncer, y creció más, usted ve como, al final, dijeron, ¿qué hacemos? pongan en la cajetilla, fumar es cáncer, igual, no, dijeron, solución, pongan una cara ahí, que se le caen las muelas, horrible, horrible, un cáncer ahí, pongan un cáncer ahí, que se le caen, un rostro ahí horrible, ahí están las cajetillas, y no hay quien detenga, sus millones de ellos, y la gente tonta se va, ¿por qué? porque inconscientemente, usted tiene una orden, todo ser humano, tiene una orden desde Génesis, la vía dura, desde la caída, tu caminata debe ser, por la vía dura, por la vía difícil, donde el cuerpo sufra dolor, como la iglesia le dice, aquí toda la, aquí lo pasarás de lo mejor, aquí está todas tus soluciones, aquí no hay ningún problema, y le dice, pero en el cáncer hay problemas, se van ahí, todo aquello, que les haga daño, ahí se van, este es un mundo, donde se han ido en pos, de todo aquello, que golpea su cuerpo, que de verdad lo destruye, en lo natural, ¿por qué? porque eso es lo que Jesús, está enseñando, ¿quiere seguirme? le dijo, aquí no lo hace cualquiera, tiene que ser osado, intrépido, valiente, decidido, completamente dedicado a esto, no hay salida, si tú me sigues, no hay salida, dijo, te puede costar la vida, pero eso se lo han volcado, al cigarro, fumar, te puede costar la vida, listo, se van en pos de eso, no prohibían la cerveza, el licor, ahora, se da cuenta que la propaganda, fum, este, beber en exceso, es dañino para la salud, se van en pos de eso, porque inconscientemente, es adentro, porque Jesús dijo, el problema no está afuera, está adentro, de adentro sale todo, y si el diablo logra su victoria, adentro ya está, y hoy día, tal como en los días, de Sansón, Dalí la ha descubierto, donde la fuerza, donde el secreto, y el secreto, era la palabra de Dios, la palabra de Dios, que señale el camino, la palabra de Dios, dijo, seguirme a mí, no lo harás cualquiera, no lo hará cualquiera, es lo que está diciendo, fuera de eso, no puede ser mi discípulo, te puede costar la vida, se da cuenta, entonces, la gente se fue, mírenlo hoy, en pos de que se ha ido la gente, en todo lo que les destruye, entonces, ellos, si han fabricado, dicen, si eres homosexual, te van a hacer persecución, la homofobia, y todo por el estilo, todo el mundo se fue, en pos de eso, porque consideran, que es dañino, es peligroso para ellos, se han ido en pos de eso, se dan cuenta, entonces, la mamá, la mamá, le dice a los niños, mira, ese camino es peligroso, y cuidado con la inmoralidad, la perversión, y todas las muchachas, y todos, se van en pos de eso, porque daña su cuerpo, pero es un daño para muerte, el otro dolor, que iban a pasar, como en lo natural, alguien trabajando, y los músculos, ejercitándose, y tal vez, no, la cintura, y todo el día regresa, con el cuerpo dolorido, pero para bien, para comer, para ganar, se da cuenta, pero ahora, cuando la ciencia avanzó, le entregó al hombre, todo pasa, y le dijo, trabajar ahorita, no, anda nada más, coge tu catapila, coge tu bolquete, coge tu carro, anda su taxi, ya está, y como no hay dolor ahí, buscan donde hay dolor, uno busca donde, donde hay dolor, anda jugando un partido, te van a agarrar a patadas, voyme ahí, que es, se da cuenta, así está el mundo, por eso que la iglesia está ahí, entonces viene el predicador, que colabora con el diablo, le dice, mire hermanos aquí, pero en el mundo es terrible, el mundo es malo, y el mundo es esto, y el mundo es esto, la vida cristiana, no, que el Señor te ama, el Señor esto, el Señor lo otro, el Señor lo otro, todo lo maravilloso, se lo pintan, observe el lenguaje de Jesús, entonces la gente, no puede aceptar ese tipo de evangelio, y no puede tener éxito ahí, porque su alma no se abre a eso, porque Dios decretó en Génesis, que el alma se abra, a la vida dura, a la vida difícil, por eso cuando el profeta, tomó esa decisión, el profeta no vio la vida cristiana, algo simple, yo le voy a mostrar en el mensaje, si es que hay tiempo, si no hoy, mañana, yo le voy a mostrar, como el profeta vio la vida cristiana, por eso es que él tuvo éxito, por eso es que él tuvo éxito, por eso es que él fue bien, ¿se da cuenta? El problema es eso, no sirve, vamos a mirar un poquito, lo que el profeta dijo con respecto a esto, todo tiene, todo funciona por leyes, y no hay ser humano que escape, la gente dice, no creo en Dios, pero anda, dése cuenta, ellos nunca se van por lo que les hace bien, para su cuerpo, se van por lo que les hace daño, un hombre agarra, tiene su buen hogar, sus hijos, la pasa bien, ¿se da cuenta? pero si todo la pasa bien, no, su alma está hambrienta, por la vida dura, ¿qué hago? ¿qué hago? que me vaya mal, es como que dijera así, lo mismo, ¿dónde? cuando pronto, si por ahí le engaño a mi mujer, va a ser duro, va a ser difícil, los hijos y todos van a sufrir, y de repente me botan de la casa, como es la vida dura, se va por ahí, piensa que es la vida dura, ¿usted cree? porque lo quieren hacer, no, sino que no distingue, solamente el alma recibe la orden, pero es trabajo de la predicación, que les enseñe, que les diga eso, que les señale, es como a cada alma, aquí está la vida dura, y la gente va, la vida dura, tenga el adulterio, se van por ahí, la vida dura, tenga la prostitución, se van por ahí, si yo tengo una vida muy dura, y se van a la prostitución, si yo tengo una vida muy dura, se van a hacer ladrón, ¿qué pasó? ¿por qué eres ladrón? la pasé muy mal, mi vida fue muy dura, si hubiera sido dura, estuviera en el cristianismo, es la vida dura, o no, si no leamoslo, como cuando le dijo el profeta eso, casamiento y divorcio, mensaje casamiento y divorcio, esta es la vida dura, no es la de afuera, la de afuera simplemente es lo fácil, porque se caen, y siguen cayendo, y cayendo, y cayendo, y cayendo, pero nosotros nos encontramos, ve, un golpe, una caída en Babilonia, Dios viene y nos muestra, ¿qué haces caído? y empezamos a salir, a salir, a salir, a salir, y eso no lo hace cualquiera, porque es hacia arriba, es contra la ley de la gravedad, a tal punto saldremos que un día, las leyes de la gravedad, completamente perderán su poder, perderán completamente su poder, casamiento y divorcio, párrafo 44, dice así, hablando de la profecía, Dios mismo le dijo esto, la profeta, y si le tenemos credibilidad, usted caminará en la tierra, usted camina allá con entendimiento, usted ya sabe, ahí no es, ahí todos los demás, no están viviendo en la vida dura, alguien dice, yo mi vida es tan dura, ¿por qué es dura? soy pobre, es una vida dura, es la vida fácil, porque para ser pobre, todo el tiempo, hay que ser perezoso, y tonto, en no saber trabajar tal vez, en no saber, aprender oficios, conformista, claro pero hermano, porque cualquier persona, mientras esté en la tierra, cinco años mi condición, aún, lo más poco que ganara, su condición cambia, depende, tal vez no cambio, y aquí a un mes todo, tal vez en 20 años, pero cambia, 10 años, cambia, cada día un poquito, un poquito, cada día un poquito, un poquito, cada día un poquito, un poquito, pero en vez de cambiar, la gente desciende, ¿por qué? piensa mi vida es muy dura, hermanos y lo creemos nosotros, por eso nos va mal, creemos la mentira, pero estamos mostrándolo, cuando Jesús dijo, ¿me siguen? aquí está lo duro, les voy a decir, ¿me siguen? ¿quieren seguirme? muy bien dijo, si no están dispuestos a esto, ya estoy aún, tu propia vida, no puedes, aquí no puedes, cualquiera, pero cuando caminamos ahí, tú eres cristiano, sí, soy cristiano, pero si usted caminara con entendimiento, y teniendo fe en la palabra de Dios, y siendo sincero con ello, usted caminaría diciendo, yo soy uno de aquellos que caminan, por donde no cualquiera camina, por donde yo estoy caminando, no cualquiera camina, cuando usted piensa eso, y cuando usted camina, por ahí cualquiera camina, en las religiones cualquiera camina, pero en este mensaje, no cualquiera camina, en la palabra de Dios, no cualquiera camina ahí, entonces empieza a disfrutar, aleluya, entré a este mundo, cuando alguien entra, entró hasta la universidad, y se da cuenta que su estado de ánimo cambia, y tú, cuando no está en la universidad, ah sí, tú qué haces, bueno, dice ahí estoy bueno, trabajando, y voy a la iglesia, y tú, estoy en toda la universidad, ¿por qué? Ahora estoy en algo grande, en algo poderoso, ¿se da cuenta? Tú, sí, yo, no, tú quieres, ingeniero, su estado de ánimo cambia, cuando hablan de ellos, pero se da cuenta, cuando el cristiano va a hablar de él, solo, lloros, lamentos, tristeza, depresión, igual que los esclavos, es una vida esclava, aunque lo niegue, es una vida esclava, la vida de los esclavos, siempre es quejándose, es tristeza, es melancolía, porque eso ven, eso nada más, el esclavo ve eso, pero el que es libre, ve otra cosa, ¿se da cuenta? Por eso, mire aquí, parrafo 44 era, y de aquí en adelante dice, va a leer el profeta el apunte, que es de la profecía que se dijo, dice, y aquí está, dicen en francés, tres apuntes, todo exactamente iguales, y aquí está lo que dicen, estos son los tres apuntes, originales, tomados directamente, en este, este es el apunte de Daniel Henry, el suyo, que él cargaba en el bolsillo, desde luego, esto salió en la revista de hombres cristianos de negocio y demás, por cuanto tú has escogido el camino más angosto, el camino más angosto, no, tú has escogido el camino más angosto, la vía más dura, la vía más dura, pero aquí dice, ¿cuál es la vía más dura? Estoy enfermo, la vía más dura estar enfermo, la vía más dura estar pobre, la vía más dura pasar hambre, pasar necesidad, la vía más dura, no es así según el mensaje ni la Biblia, y este es el Espíritu Santo, hablándole al profeta de este día, y Dios no miente, has escogido la vía más dura, tú dices uno de afuera, ¿cuál es la vía más dura? Pararse por la palabra de Dios, la vía más dura, y se va a reír, si yo la vida más dura, ¿cuántos años trasnoché para ser profesional, y cuánto trabajo y esto, y tengo hijos que mantener, la vía, mi vida es dura, no, eso lo hace cualquiera, porque eso es nada más, todo para morir, todo para dejar de ser, todo para perecer, pero la vía más dura es para la vida, el hombre cayó, pero yo digo, te señalo la vía dura, pero lo harás, con esfuerzo, con dolor, pero lo lograrás, aleluya, por eso tenemos que lavarnos nuestro mente, nuestro pensamiento, tenemos que dejar, ve usted, ah pero nosotros vivimos en un mundo donde glorificamos, ve, a la derrota, glorificamos a la desgracia, glorificamos al miedo, glorificamos, ve usted, al lamento, a la vida de esclavo, debe gustarnos, depende de quien usted mira, porque si usted mira, a Jesucristo, y lee la forma, de lo que él, como desenvolvió su ministerio, hermanos, va a quitar todo apetito, de vivir en ese mundo, ya de, que estableció, que estableció Pizarro, y su gente con Roma, se da cuenta, se fueron ellos, en lo natural, pero su sistema sigue vigente, su religión sigue vigente, y sus voces siguen vigentes, y nosotros, sigamos repitiendo, ya no nos dicen, tanto nos lo repitieron, que ahora ya no nos tienen que repetir, nosotros ya lo repetimos, cada vez que vamos a hablar con alguien, uy mira, mira, te voy a contar mi vida, para que veas, mira yo, mira yo lloré, yo sufrí, yo no comí, yo me enfermé, yo esto, y te voy a contar mi vida, ¿se da cuenta? ¿por qué? porque así era, cuando se iban a confesarse, a los padrecitos allá, en la inquisición, en el virreinato, se iban a decir, ¿y qué? ¿qué pasó? ¿qué te sucedió? me quitaron mi esposa, me quitaron mi tierra, mis animalitos, se lo llevaron, y ahora me han puesto una multa, que tengo que trabajar para ellos, 18 horas diarias, tranquilo, hijo, no te preocupes, es normal, algún día Dios ya, te ha de cambiar, porque era un sistema del diablo, mantener a los esclavos, ¿cómo se estableció? ¿se da cuenta que se estableció? hermanos, la gente tiene miedo al avivamiento, ¿se da cuenta cuando cada vez, ven un ánimo, desde el principio, de que yo vine al mensaje, ah estás en tu primer amor, pero eso se acaba, asustados, como que eso fuera terrible, cuando dijeron empezamos, ah no, seis meses y ya tienen que acabar, porque les asustaban, para ellos es normal, vivir sin avivamiento, pero si se llama el mensaje, dijo, hay del que vive una religión sin poder, ¿están malvados esa cosa? ¿por qué? cuando llegaron los españoles, usted retrocede un poquito la historia, ¿se da cuenta? empezaron a buscar todo, todo que buscaba, cuando estaban los incas, cuando estaba la gente acá, en todas estas zonas, ¿quién era? ellos tenían, sus cucharas de oro, de plata, sus vajillas de oro, y todo por el estilo, todas sus cositas de oro ahí, guardadas, y todos sus adornos, ¿se da cuenta? y cuando empezaron a llegar los españoles, ¿cuál era la noticia? vienen buscando oro, plata, y al que lo encuentran con oro, con plata, se lo matan, se lo quitan todo, y todo por el estilo, ¿qué empezaron a establecer? el que tiene oro, el que tiene plata, ya está allá, ya está, ya está muerto, eso empezó con el perrinato, con la avenida de los españoles, ¿se da cuenta? ¿cuál era la solución? enterrarlo, buscaban dónde enterrar su oro, dónde enterrar su plata, ¿se da cuenta? por eso encuentran, por ahí cosas enterradas, ¿por qué? se establecieron un miedo a tener, ese mismo diablo en lo espiritual, la gente tiene miedo a tener, fe más grande en Cristo, entendimiento más grande, ánimo más grande, realidad más grande, ¿quién lo estableció eso? Roma con sus españoles, eso se estableció, se habló, se habló, y toda la gente, uy rápido, escarba, esconde el oro, que no nos hayan con oro, si nos hayan pobrecito, ahí ya tenemos vida, tenemos esto, si nos hayan en miseria, ¿cómo están? si, esa ropa nueva, quémalo, ponte lo peor, la casa nueva, destruye, destruye, hasta ya una de palitos, no más, porque ellos se llevan todo, lo que es bueno, y si hay alguien que tenga cosas buenas, se lo atrapan, se lo torturan, hasta que entreguen esas cosas, y se lo llevan todo, es lo mismo que han pasado, no, no tengas nada, porque te vienen los ladrones a soltar, te vienen esto, te vienen otro, y si lo creemos, ¿por qué funciona? porque lo cree la gente, la gente lo cree, entonces es lo mismo, no crezcan, no avances, porque puedes caer, los ladrones van a venir a asaltarte, el diablo va a venir a asaltarte, y te va a hacer caer, y te va a hacer fallar, y todo eso, por miedo a la muerte, por miedo a los ladrones, españoles y todo, por el estilo que vinieron, y establecieron su virreinato, por miedo a los capataces, por miedo, la gente nada más, empezó a ambicionar ser pobre, ambicionar estar en la miseria, ambicionar ser esclavo, para salvar su vida, y hoy día dicen igual, para salvar la vida, hay que hacer nada más, un pobrecito espiritual, uno en la miseria espiritual, en la miseria de vida de iglesia, esclava, y los amos del púlpito, hace esto, hace esto, sí pastorcito, allá era mi rey, mi capatalo, que sea aquí pastorcito, sí pastorcito, y cuando le dicen, eres libre, la gente se asusta, porque ya se acostumbró, se acostumbró a ser esclavos, eres libre, vuela, muévete, no tienes límites, la gente se asusta, no quiere operar así, ¿se da cuenta? Entonces, empezaron la vía dura, ¿cuál es la vía dura? Empezaron así, la vía dura, si tienes, ve, esto, esto te va a pasar terriblemente, ojo, es horrible, tener algo, te va mal, ¿se da cuenta? Entonces, eso es lo que pasó, esas cosas, esas cosas se han sembrado, esas cosas están en la vida cristiana, por eso tiene que, tiene que haber un entendimiento, que nosotros debemos diagnosticar, ir por la palabra de Dios, y preocuparnos, y decir, ¿por qué las cosas están así? Tiene que haber una razón, pero también tiene que haber la salida, despierta hermano, no importa cuántos españoles hayan, españoles sobrenaturales, cuántos virreyes sobrenaturales hayan, cuántos ladrones sobrenaturales y naturales hayan, este es jubileo, es la hora de la novia, es la hora del poder de Dios para el pueblo, es la hora de echar fuera el miedo, de echar fuera todo temor, esta es la hora de recibir el Espíritu Santo, Espíritu de poder, de amor, de dominio propio, esta es la hora, a eso vino este mensaje, libertad, para cada uno de los hijos de Dios, debemos detestar la esclavitud, desestar aquello que glorifica, ustedes lo que no vale, lo que la Biblia no da testimonio, pero ¿por qué la gente fue? se sembró eso, ¿se da cuenta? entonces la gente está buscando, porque así tengan dinero y tengan millones, los más multimillonarios, ¿se da cuenta? tienen dinero, tienen millones, la pasan bien, van viajando, no dicen algo está mal, y le dicen bueno, ¿quieres hacerte un poco de daño? anda droga, ¿quieres hacerte un poco de daño? anda perviértete, anda sexto, y terminan ahí, todos los grandes multimillonarios, las estrellas de cóligos, de todo, terminan ahí, ¿por qué? porque adentro de su alma, quiere obedecer lo que Dios decretó, la vía dura, y como no han escuchado el Evangelio, que diga que es la vía dura, sino un Evangelio sobesito, un Evangelio light, pues entonces su alma no responde a eso, entonces responde a las otras cosas, pero cuando usted escucha, a Jesucristo, dijo seguíreme a mí, déjenme decirles algo, y el que no miente, el que dice la verdad, porque realmente el pueblo de Dios, es un pueblo de héroes, un pueblo de reales valientes, ¿por qué? porque la Biblia dice, que eso no lo hace cualquiera, los demás dirán, que están en la vía dura, dirán ellos, pero mire lo que Dios le dijo al profeta, esto salió, dice por cuanto, y dice, salió en la revista, de los hombres de negocio, y todo, y demás, estoy en la mitad del párrafo 44, y por cuanto, tú has escogido el camino angosto, el camino, más angosto, más, no solo el camino angosto, el camino más angosto, y la vía más dura, tú has caminado, por tu propio escoger, porque así está diseñada la persona, por su propio escoger, escogerá la vía dura, como el profeta entendió, cuál era, se fue en pos de él, y como la gente piensa, la vía dura, y la prostitución se van en poder, la vía dura, es ser un ocioso, y entrar en pobreza, en miseria, en deudas, me endeudo con los bancos, ¿qué hago? me declaro en quebra, ¿qué hago? huyo, me declaro, no sé qué, y bueno, ya está, la vía dura, y al final, delincuencia, la vía dura, la vía dura, mentiroso, son gozociosos, perezosos, les gusta lo fácil, cobardes, débiles, zánganos, las ovejas, las ovejas trabajan todo, y ellos quieren vivir de otros, por eso Pablo enseñó esas cosas, dijo, trabaja, ya deja la pereza, deja de hacer la droga, trabaja por ti, para ayudar, esa es la misión de cada cristiano, ¿se da cuenta? el concepto tiene que, tenemos por eso la palabra, Dios nos va a lavar, de estas cosas, y nos está lavando de estas cosas, y sabe que va a pasar, simplemente, la gloria de Dios, empezar a moverse, por eso tú has escogido, el camino angosto, la vía más dura, y lo has hecho, dice Poro, tú has escogido, la vía más dura, y tú has caminado, por tu propia escoger, tú has escogido, la decisión, dice, tú has escogido, la decisión precisa, y correcta, ¿cuál es la decisión precisa, y correcta? la vía dura, la vía difícil, entonces cuando uno dice, la vía dura, ¿se da cuenta? a un cantante, no pues, tú quieres cantar bonito, no, tiene que ser la vía, ¿cuál es la vía dura? ser vulgar, desnudista, insultar a la gente, denigrar a la mujer, y todo por el estilo, la vía dura, si haces eso, tendrás sexo, se van, porque lo creen, que es la vía dura, y la vía dura, es para tener éxito, la vía dura, es para tener victoria, usted en lo natural, igualito, quiere salir de su condición, terrible, y todo por el estilo, es la vía dura, hay que trabajar, solamente, sabiduría, para trabajar, con más entendimiento, hay que saber, con más sabiduría, y va a salir, imposible, que no lo haga, porque la vía dura, es éxito, la vía dura, es victoria, la vía dura, es la vía de la vida, la vía dura, es la vía del cristiano, no es la vía del mundo, pero ellos han creído, que están en la vía dura, por eso que se han ido, todo lo que golpea su cuerpo, se va en pos de él, no, el cristianismo, Pablo dijo, yo golpeo mi cuerpo, no ellos, yo golpeo mi cuerpo, ¿por qué? hermanos, usted se expone, a todo el mundo de diablos, todo el mundo de demonios, todo el mundo de misiles, del infierno, todo el mundo de críticas, de insultos, de menosprecios, de maldiciones, de envidias, de todo eso, usted se vuelve, el blanco de eso, es duro, usted que cree, que avanzar y salir adelante es fácil, no lo hace cualquier cobarde, cualquier cobarde se resigna, se asusta, teme, no, y todas las amenazas, mira ya vas a caer, ya esto y lo otro, porque eso es un mundo lleno de envidia, envidia de Caín, oh Abel avanzó, y empezó con su envidia, con su cólera, con su ira, y lo mató, igual tenían envidia de Jesús, o no, igual con Pablo, igual con el hermano Braga, pero que es, la única salida de Satanás, y la única posibilidad que Satanás tiene, es que la gente crea, que la vía dura está en el mundo, no, ahí está la fácil, oh mira este trabajo está difícil, no hagas nada, pues ándate allá, la fácil, anda a buscar con los vagamundos, ahí está la fácil, se da cuenta, cuando usted fue, y ninguno se quería juntar con él, vagamundos se fueron, y se juntaron con él, les cambió la vida, les hizo guerreros, poderosos, no se dejó el dominar, la situación era tan terrible, se dejó dominar, observe, entonces dice, no se cogió la decisión precisa, y correcta, precisa, exacta, hay un punto preciso, que tiene que encajar, para que nuestra realidad, cambie, la decisión precisa, y correcta, y este es mi camino, por razón de esta decisión, observe, por razón, ay hermanos, hay tanto aquí, no, no se cogió la decisión precisa, y correcta, y este es mi camino, cuál es la vía dura, la vía difícil, pero es la precisa y exacta, es su camino, la otra no es dura hermano, dicen hermano, yo dormí, yo dormí en la calle, eso no es duro, es cualquiera, cualquiera que no tiene la capacidad, de ponerse, aunque sea un cartón de techo, hermano, es que no tuve colchón, voy y busco un poco de paja, y le pongo arriba un plástico, y ya está, es la vía dura, hermano, comí, porque no, porque se había sido trabajar, por la comida, no pues, pues no, no tengo trabajo, porque quiero que me paguen esto y esto, pero me trabaja por la comida, mientras tanto, pues no, y no tenía que pasar hambre, pero esta es la vía dura, ¿se da cuenta al revés? ¿se ven las cosas afuera? hermano, yo la he pasado terrible, porque es que era borracho, era esto, y era mujer y de verdad la pasé terrible, y la pasé muy mal, muy duro viví yo, mentira, dice Dios, la vía dura es mi camino, ¿si? este es mi camino, entonces dice, por razón de esta decisión, trascendental, cuando usted toma y descoge, nosotros si cogemos la vía dura, el profeta sabía lo cual es, y yo le digo esa es, ¿por qué Dios le dice que esa es? porque los demás no sabían, ¿se da cuenta? Billy Graham nunca supo cuál era la vía dura, y se fue en pos del romanismo, ahora el rover se fue en pos del dinero, no supieron escoger, y tú me dijiste que si todos se fueron en pos de popularidad, y todo por el estilo, y el profeta se fue en pos de la palabra de Dios, y cuando tomas la vía dura, porque eso te cretó Génesis, tú tomas la vía dura con dolor, pero comerás, el profeta tomó la vía dura, dijo este es mi camino, entonces dijo, por razón de esta decisión, por razón de esta decisión, cuando uno decide eso, cuando uno decide la vía dura, cuando uno no la quiere fácil, cuando uno no la quiere nada regalado, cuando uno no la quiere luchar, cuando esa decisión trascendental viene, una gran porción del cielo te espera, por eso dice acá, el que venciera, el que venciera, ¿se da cuenta del cielo para quién es? hay gente que tomó la vía dura, la vía dura va al cielo, y dicen que la vía dura está afuera, la vía dura no, si entonces ellos se van al cielo, por la vía dura va al cielo, la vía difícil va al cielo, hermano la paso duro, entonces te vas al cielo pues, pero por qué la gente corre por eso, porque se cambió el énfasis de la predicación, los predicadores cuando se salieron de la liderazgo del Espíritu Santo, y entraron en la esfera, y en la quebatura de Satanás, a través de sus sentidos, a través de su razonamiento, empezaron a pensar, cómo predicar es que la gente esté más animada, cómo hacer que la gente se contenta, el diablo decía tranquilo, dice diles que todo es fácil, diles que Dios entiende, que sean cobardes, débiles, traidores, diles que Dios entiende, que sean mundanos, y tibios, diles que Dios es amor, entonces no es la vía dura, no, y diles que el mundo, viven en un mundo muy duro, en un mundo muy difícil, diles que viven en un mundo, pero que es terrible, entonces lanzan al mundo, porque es terrible, pero, oh hermano, la vida cristiana, cuando escucharon a Jesús, que creen que salieron, de ese sermón diciendo, seguirlo a él, es muy terrible, quien podrá seguirlo a él, es terrible, cuando escucharon a Jesús, oye, tú que crees, seguirlo a él, estoy pensando, seguirlo a él, seguirlo a él, es terrible, seguirlo a él, pero hoy día, no, es terrible, el mundo allá, y eso es terrible, el predicador, la vida cristiana, aquí Dios te entiende todo, estás predestinado, te ama como eres, él ya te prestó, ya escribió tu nombre, en el libro de la vida, ya está allá, seguro con buena intención, aparentemente lo harán, mataron la fe, le entregaron al diablo, todo el control, pero cuando la gente, toma la decisión, decisión más trascendental, de caminar por la vida dura, porque, es lo mismo en lo natural, oye, están buscando trabajadores, así, y qué van a hacer, dice que lo van a contratar, porque, porque han comprado allá, un dueño ha comprado, un juego de sillones, pero de lujo, ha comprado allá, y quiere alguien, que lo estrene, que descanse ahí, que pase una semana de descanso, y va a estar pagando buen salario, usted se lo cree, es un trabajo, usted sabe que eso no es trabajo, eso no es, usted sabe que, para qué me quedan ahí, usted rápido entiende, entonces así es, el alma no asimila, cuando le dicen, ven aquí el Señor, hermano te dicen todo, sin decirte la responsabilidad, entonces el alma no lo cree, pero el razonamiento, dice si no, el Señor es amor, si Él entiende, y por eso que usted lo ve, como lo ve, en los cultos, si Señor, el Señor te ama, aunque tú fallas, tú sabes que es fallado, sí, pero Él dice que te ama, que no mira tus errores, lloran ahí, salen afuera, directo a la viadura, que piensan que es, y el predicador vuelve, en la otra, otra vez, vos haces llorar, vos haces llorar, el Espíritu es deseoso, hermano, es otro mundo, es otra realidad, soy gente, que la denominación, dejó esa mancha en la gente, y la gente no quiere desligarse, de ese pensar, de ese lenguaje, de ese vivir, ¿se da cuenta? Soy gente que rápido, usted empieza a hablar con ellos ya, si alguien, si alguien tiene una mente, ve usted así, así de esclavo, si lo va a oír, y dice, oye si no, terrible, yo también te voy a contar la mía, dice mira, estoy, estoy, ahí horas tras horas, pero alguien, ve usted que ya entiende, que no hay que recibir nada negativo, y como dice la Biblia, que hay que pensar en todo lo que, es digno de alabanza, digno de gozo, digno de alegría, ya sabe, que no me van a programar, y no me van a amontonar, a mi oír, a mi ver, cualquier ese tipo de cosas, sé que sea lo que, no quiero volteo mi vista, lo que no quiero, simplemente, cierro mi oído, me voy, porque quiero, yo no quiero, ya no quiero una vida de esclavo, una vida de gente, que solamente, nada más colabora, con la vida religiosa, hermanos, si hay realidad, en la vida cristiana, estamos mostrándolo aquí, por eso que en esta edad de Esmirna, Dios le presenta así, oye hermano, pero como vas a decirle, si da cuenta que la táctica, de los médicos cual era, hermano Branja, venga a orar por mi esposa, bueno dice, ella quiere que usted dore, ella le cree, usted ha leído su libro, y quiere que usted dore, pero venga para conversar, mira hermano Branja, mi esposa cree en usted, pero yo le voy a decir la verdad, ella, los médicos la han desahuciado, ella ya no puede vivir, ya, le queda una semana, le han dicho, pero nosotros no lo decimos, le decimos, ya te vas a sanar, queremos, queremos, queremos nosotros, hablarle palabras bonitas, queremos que sus últimos días, la pase bonito, con mentiras, mis últimos días, llenos de mentiras, mis últimos días, al lado de gente que me ama, que dice que me ama, y me engaña, dice que hermano Branja, usted no le vaya a decir nada, solamente ora, y dígale, porque ella, le hemos hecho creer, que la otra semana, se va ya del hospital, pero ella no sabe, que se va de este mundo, dice que, y si le dice, que el médico, ha dicho que ya, dígale que sí, usted dígale, hermano Branja, sí, sí seguro, y se fue el profeta, dice hermano Branja, sí, gloria al Señor, hermano, dice que la otra semana, me dan de alta, le han engañado, le dijo, ¿cómo? usted tiene cáncer, ¿qué? le queda una semana de vida, ¿qué? hermano, sí, le dijo que una semana, salvo, que usted sea sincera, salvo, que usted quiera vivir, salvo, que no quiera morir, salvo, que quiera rendir su vida a Dios, como debe ser, hermano, quiero hacerlo, a la semana, la verdad salió, pero sana, pero porque el profeta, vino, cambió su actitud, le dijo la mentira, ahí hermano, le dijo la mentira, no, 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 la palabra Dios viene, nos tiene que decir nuestra condición, nos tiene que decir nuestra condición, tu condición es terrible, tú te has destinado para morir, irte al infierno, al lago de fuego, es tu condición, pero puedes salir de ahí, si luchas, si peleas, puedes salir de ahí, pero tienes que coger, la vida dura, no quieras nada fácil, ¿te das cuenta? por eso dice, ¿qué decisión más trascendental has tomado? entonces dice, lo he escogido en la decisión precisa, y ese es mi camino, por esta razón, por razón de esta decisión trascendental, una gran porción del cielo te espera, ¿qué decisión más gloriosa has tomado? ¿qué decisión más gloriosa has tomado? esto en sí mismo es lo que traerá, y producirá la tremenda victoria en el amor divino, ¿se da cuenta? ¿todo tiene leyes? oh hermanos, pasamos la hora, bueno, bueno, vamos a atendernos, día viernes, o sábado, viernes, ya, vamos a parar ahí, y luego continuamos con el resto de los mensajes, ya pues, ya vamos a parar ahí, que Dios lo bendiga, vamos a orar, no avisen, deben avisar, que estamos ya avanzados, aleluya, gloria al Señor, entonces vamos a, que Dios lo bendiga a cada uno de nuestros hermanos, y pues, definitivamente tengo gran expectativa, cuando el creyente va a despertar, yo creo que la palabra de Dios, Dios no la hace clara, en cualquier tiempo, sino en el momento exacto, preciso, yo creo que es un tiempo espacial, donde Dios empieza a ser claro, o todas estas cosas, y no, nuestra vida jamás va a quedar, al menos la mía, no que ya no es igual, ya, yo ya no, nunca más veré las cosas igual, después de estas cosas, me indica todas las cosas, que hemos venido, batizando con razón, hemos venido, hemos visto que la vida cristiana funciona, porque nunca les hemos, volveado la espalda a la gente, nunca les hemos querido engañar, sin saber estas cosas, contundentemente, algo, una idea teníamos, pero ahora lo vemos más claramente, y si es que, tenemos gran expectativa, en lo que Dios puede seguir haciendo, con los hermanos, y aquí hermanos, cualquier situación adversa, que usted tenga, simplemente, entienda, eso no es lo duro, es lo fácil, y usted es fácil, vea lo fácil, y usted simplemente va a volar sobre ello, pero tome la vía dura, y esa decisión es tan trascendental, que por esta razón, dijo, simplemente, la gran porción del cielo te espera, esa es toda la Biblia, ah bueno, no leímos, ya otro día leemos, Dios permite mañana, vamos a orar, gracias Señor Jesús, por este día que nos has dado, por tu palabra, por la bendición del Señor, de estar, en esta atmósfera, confiando Señor, que tu palabra nunca vuelve vacía, si no es una ayuda, una bendición, para cada uno de tus hijos, para su relación contigo, y para su jornada en la tierra, que sea gloriosa, sea sublime, sea poderosa, aquí en la tierra Señor, y entonces, una vez más, Señor, puedas tener, el anhelo, en los corazones de ti, todos, todos Señor, te anhelen, todos te llamen, te inviten, diariamente, a un compañerismo Señor, como tenías con la iglesia apostólica, seas tú el anhelo, de cada corazón, tú la vía dura, la vía difícil, el camino a la vida Señor, pero, tú quieres ver eso, gente que no se resigne, a la derrota, a la muerte, al infierno, hacia abajo, pero gente que quiera, volar hacia arriba, ascender hacia arriba, por esa escalera de Jacob Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este momento, gracias por cada uno de los creyentes, por su fe, por su expectativa, por su valor y su respeto hacia ti, gracias porque esto nos trae a escena, estas tremendas realidades gloriosas, alrededor de tu palabra, muchas gracias por todo, muchas gracias Señor, en el nombre de Jesucristo, amén, Dios los bendiga.